La vida es buena. Episodio 1. La oficina regional del registro civil en Shev, celebrado entre Nicolai Petrovich Levashov y la señora Isbeta Levashova, acta número 57A-18. Este matrimonio queda disuelto al momento en que la decisión judicial es anunciada a ambos. Las partes involucradas tienen todo el derecho para solicitar que se dicte una revocación judicial. Dentro de los 15 días siguientes a la fecha del anuncio del dictamen, mediante la presentación del recurso de apelación el cual deberán hacer ante el juez de paz. Gracias, te llamo después. Claro. Adiós. Nicolai. Solo... Adiós. Hasta luego. Nick. Nick, espera. Y sobre mí, ¿qué sucederá? Esbeta, no sigas. Tranquila. Te acostumbrarás. Todo estará bien. Tranquila. Es que... ¿Cómo... ¿Cómo vamos a vivir sin ti? Esbeta, encontrarás la forma de hacerlo. Te dejé un departamento. Esto ya es el colmo. No, no es sobre eso. Es solo que... Claro. Esbeta, ya debo irme. Hasta luego. Adiós. Esbeta, ya debo irme. Libres. Somos libres. No tenemos que escondernos. No tenemos que mentirle a nadie. Solo es tú y yo. ¿Feliz? Feliz. Feliz. Claro que lo estoy. Estoy aliviado. Ah, qué cansancio. Necesito relajarme. ¿Podemos ir al sauna? No. ¿Ya lo olvidaste? ¿Qué? Hoy nos van a llevar los muebles. Oh, santo cielo. Con esto del divorcio lo olvidé. Lo sé, amor. Vayamos a casa. Los llevarán dentro de una hora. Muy buena tarde. Tenemos la oferta de comida de negocios. Se la recomiendo. Quiero vodka. ¿No cree que aún es temprano para el vodka? ¿Qué tal un té con algo de miel? ¿Problemas? Sí, me divorcié hoy. Sí, me divorcié hoy. Ya veo. Ay, ¿qué es lo que puede ver? Él me abandonó. Se fue con una más joven. ¿Sabe? Cuando mi esposa me dejó, me preocupé. Yo no encontraba mi lugar, ¿me entiende? Todo acabó. Creí que no había por qué vivir. Nada tenía sentido. Conocí a una mujer y me perdí. Me enamoré por completo de ella. Nos convertimos en una sola persona. Olvidé todo por completo y comprendí que lo vivido era tan solo cuestión de tiempo. Algo temporal que me había pasado para que aprendiera a vivir el presente. Qué suerte tuvo. Y usted la tendrá. Ya lo verá. Usted es alguien amable y cálida. Lo veo en sus ojos. Además, usted es una mujer atractiva. Definitivamente hallará su otra mitad y será feliz, créame. Nick era mi otra mitad. Nick. Bueno, si él la dejó, tal vez no sea su otra mitad. Se fue. Le compré un departamento. Comenzó otra vida. Y sabe algo, comprendo a la otra. ¿Cómo? Pues verá. Él es muy... Muy atractivo. Muy respetable. Es alguien que luce muy bien, que cuida su salud y está en forma. ¿Y yo qué soy? Yo me hice cargo de la casa. La hice cómoda y cálida. Tenía toda mi fe en él. Veinte años. ¿Sabe lo que es vivir con alguien por veinte años? ¿Y todo para qué? Ella se quedó con él. ¿Y yo? ¿Qué será de mí? Ahora tendrá que vivir su propia vida. Su vida. Su propia vida. Nick es mi vida. Lo amo, ¿entiende? Siempre lo amé. Cielos, ¿por qué estoy contándole todo esto? Nick. ¿Qué? Ya terminaron. Ya puedes pagarles. ¿Cuánto es? Son cuatro mil. Cuatro mil. Tómelos. Firme aquí. Y aquí. Puede dejar eso allá afuera. Te lo agradezco. Adiós. De nada. Adiós, con permiso. Gracias por todo. ¿Y bien? ¿Te gusta? ¿Qué te parece? Si a ti te gustan, a mí también. En serio, me encantan. Es lo que quería. Creo que es tiempo de celebrar tu divorcio y también celebrar la compra. Concuerdo. Estoy ambriento como un lobo. Ahora mi chica nos cocinará algo rico. Ahora yo estoy cansada y no quiero cocinar. Puedo ayudarte. Marinaré la carne, tú haz la ensalada y abriremos una botella de vino. ¿Y qué tal si ordenamos algo y lo pedimos al restaurante? No tengo ánimos de cocinar nada. Vicky, tú sabes que me gusta la comida hecha en casa. Te lo ruego. Te lo suplico. Nick, honestamente yo me siento un poco enferma. ¿Te enfermaste? No. No como tú crees. Cielo, sí que eres lento. Tengo cuatro semanas de retraso. ¿En serio? Claro. ¿Y estás, estás...? Sí, hasta ahora me hice la prueba cuatro veces. Yo te amo. Soy el hombre más feliz del mundo. Sveta, buenas noches. Hace tiempo que no he visto a Nick por aquí. ¿Es que se encuentra en algún viaje de negocios? ¿Qué le sucederá? ¡Sí! ¡Vociciar! ¡No te llamowiadlo antes! ¡Voyale! Está abierto. ¿Cómo estás? Sveta, créeme, la vida después del divorcio no termina, apenas comienza. ¿Por qué estás tan triste? Millie, tengo 43. ¿Y qué? Ya tendrás 93 años y podrás enterrarte. Ahora mírate en el espejo. Eres muy inteligente, muy bella. Oye, cualquier hombre iría por ti al fin del mundo. No necesito a cualquier hombre, necesito a mi Nick. Ay, diablos. Ya basta de decir Nick, Nick. ¿Crees que él es el centro del mundo? Además, ya no es tuyo. Además, como dicen, olvídate de Nick y busca un Nick. Yo me he casado tres veces y estoy como si nada. Ya sabes, un hombre es un lujo muy costoso. Lo importante es que no te descuides. Por fin eres libre, comprende, al fin vivirás para ti. Ve y hazte una manicura, arréglate el cabello y maquíllate. Seguro que has olvidado qué es eso. ¿Para qué quiero libertad y qué hago con ella? Libertad, ni me digas. Todos la quieren. Especialmente las mujeres. Todas las mujeres. Ahora tienes estrés y te entiendo. Pero habrá un nuevo día. Y entenderás que yo tengo razón. Ahora calma. Todo mejorará. ¿Qué estás viendo ahí? Vaya, al menos a tu Helen le va muy bien. Mira, la está haciendo feliz. Ella dice que Kiri la ama mucho. Cierto. Ella es tu ángel. Y tú eres una gran mamá. No quiero oír eso ahora. Sveta, por favor, tienes que detenerte. Intenta ser más positiva. No intento, pero no puedo. Tienes que hacerlo. Y esforzarte mucho. Por ejemplo, me paro todos los días ante el espejo y me digo, eres hermosa. Y sí funciona. No soy cualquier señorita en canto. Bueno, es tarde. Aún tengo bastantes cosas por hacer. Ay, cuídate. Gracias por venir. Nos vemos después. Hola. ¿Qué tal, tía Millie? Hola, cariño. Nos vemos. ¿Qué tal, mamá? Cuídala mucho. Hola. Hola, amor. Estaba en el cine con Kirill. Me alegra mucho. ¿Te gustó la película? Sí. No estuvo mal. ¿Tienes hambre? No, comimos en la cafetería. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Fue terrible, pero intento sobrevivir. Lo importante es que todo va bien con Kirill. ¿Tú lo amas? Mucho. No tienes idea de lo detallista que es. Me trae flores todos los días. Tu papá me traía flores cuando salíamos. Adoraba los crisantemos. Eran de estación y se las arreglaba para dármelas, incluso en invierno. Mamá, no lo hagas. Está bien. Puedo controlarme. Es que todo sucedió tan inesperadamente. Divorcio, separación de bienes. Ni siquiera lo hablamos bien. Definitivamente hay que discutirlo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hablar con él? Es un traidor, nos traicionó. No, no lo es. Es culpa de ella. Se le subió a la cabeza y está perdido. Tenemos que hablarle, le explicaré todo y quizá logre que regrese. Qué ingenua. ¿Por qué? Porque lo eres. Eres ingenua. Me voy a la cama. Buenas noches. Haz lo mismo. Sí, lo haré. Hola, Kirill. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya tengo boletos para el concierto. ¿Lo dices en serio? Sí, ¿no los quieres? Claro. Tengo muchas ganas de ir. Es hoy. Voy al instituto y de ahí nos iremos. Además, tengo algo que quiero decirte. Tenemos que hablar. Sobre... Te lo diré esta noche. ¿Terminarás a las cinco? A las tres treinta. Genial. Pasaré a recogerte a las tres treinta. ¿Hecho? Está bien. A esa hora. Nos vemos. Adiós. Adiós. Señor Petrovich, la señora Svete está aquí. Déjala pasar. Hola, Nick. Hola. Siéntate. Lo siento. Ayer fue algo caótico. Pero ya estoy bien. Estoy más calmada. Recobré la cordura. Gracias al Chir. No quiero que hagas drama. ¿Qué quieres? Creo que debemos hablar. Sentarnos a discutir todo esto con calma y resolver las cosas de algún modo. Oye, Sveta. Ambos entendemos que estamos cometiendo un error. Sveta, tú y yo ya no estamos casados y no hay mucho de qué hablar. Sí, pero somos cercanos. No tengo a nadie más. Solo a ti y a Helen. Te ruego que no me vengas con chantajes. Verás, Nick, es sobre tu nueva novia, Vicky. No te necesita. Necesita tu dinero. Te pido que no hables de ella, ¿sí? Vicky es mi prometida y pronto nos casaremos. Esperamos un bebé. Y si ya no tienes nada que decir, debo trabajar. Y no intentes seguirme. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Delicioso. Pero son muchas calorías. Pero tú come. Lo dulce consuela. El chocolate ayuda. Solo recuérdalo. Hay un consejo que dice, el chocolate cura la tristeza. Sí, ya que todo es serotonina. La hormona feliz, ¿sabías? Sí, me dijiste de las bananas. Oye, ya se nota. El buen humor ya apareció. La serotonina sí funciona. Sabes tú, Nick, tiene razón. Estás sobreactuando todo este asunto. No es que todos te hayan abandonado. La mitad del país son mujeres separadas. Y aún seguimos vivas. ¿Eso es vivir? Eso es vivir. Es tener una vida, una muy linda y completa. Y hoy se ve mal, pero cambiará. No hay que reciclarlo. Sveta, es urgente que salgas a la calle. Conoce personas, intercambia energías. Y mejorará. Mira, veo que te encuentras muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas sola? Mi estado es en búsqueda continua. Bueno, ya sabes lo que dicen por ahí. Quien busca, siempre encuentra. Urge que te tranquilices. Tan solo debes salir a divertirte. Que tus ojos se iluminen. Así los hombres irán tras de ti. No puedo. Tienes que esforzarte. Está hecho. Esta noche saldremos a un club. ¿Salir yo a un club? No lo hacía ni cuando era joven. Pues deberías. Date a ti misma un descanso. Cambia tu imagen. Eres una mujer y significa que eres actriz. ¿Qué clase de actriz soy? No puedo actuar o fingir. Habla menos. Y muévete más. Por cierto, la energía vibrante está de moda. Necesitas deshacerte de todos esos complejos. Y prepárate para una renovación. Tienes que cambiar el escenario. Y tendrás éxito, lo verás. Tal vez tengas razón. ¿Tal vez? Yo siempre tengo razón. ¿Sí vamos? Bien. El consentimiento es el primer paso hacia una renovación. Y luego está un cambio de imagen. Un momento. Hay que hacerlo bien. Iremos al salón de belleza con mi estilista. Diablos, Helen. Siento que no aprobé el examen de edades psicológicas. Ontogenia. Cambios situacionales. Tengo un enredo en mi cabeza. Oye, estudiamos juntas esta noche, ¿quieres? No puedo esta noche. Tengo planes. Estaré ocupada. Ah, ya veo tus planes. ¿El café o el cine? No lo vas a creer. Es un concierto. ¿En serio? Ya no había entrado dos. Lo hizo el mago. Esquiril. Logro conseguir dos. Ay, en serio te tengo envidia. Diviértete entonces. Gracias. Consígueme un autógrafo, ¿quieres? Lo intentaré. Adiós. ¿Qué tal? Son para ti. Qué lindas son. Sí, pero tú eres más linda que ellas. Vámonos. Adelante. ¿Y sobre qué cosa querías hablarme? Algo importante. ¿Sobre? Un asunto. Anda, dímelo ya. De acuerdo. Quisiera presentarlas a ti y a tu madre con mis padres. ¿Estás seguro? Pues sí. Eres mi futura esposa. Oh, vaya. ¿Así que esto es una proposición? No. Eso te lo propondré en una atmósfera que sea más solemne. Pero debo presentarte con mis padres. Dime. ¿Crees que soy muy de la vieja escuela? Tú eres el mejor para mí. De hecho, eres el hombre perfecto. ¿En serio? Absolutamente en serio. ¿Crees que les vaya a agradar? ¿Tú? Seguro que te adorarán. Vámonos. ¡Veta, te ves súper! No exageres. Te lo digo en serio. Solo mírate. A la tonta de Vicky le falta todo lo que tú tienes. Te ves muy bien. No digas eso. Me vas a hacer llorar. No, es en serio. Solo tienes que llorar de felicidad. Mira. ¿Viste eso? Vámonos. ¿Vamos? 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 Hola. Disculpe ¿Quieres bailar? No, gracias Con permiso ¿Vienes seguido aquí? Sí, a veces lo hago ¿Dijiste a veces? ¿Cómo te llamas? Ah, ¿y por qué esa pregunta? ¿Te gustó? Si es así, entonces, ¿qué? Siendo así, soy Millie Soy Millie Sienta Es un placer Yo soy el comandante O'Neill Ay, muy bien Buena broma Svelta, ven acá Ven acá Acércate No, gracias Sí Es mi amiga ¡Genial! ¡Eso! Hola Nick, soy yo de nuevo ¿Aún en la oficina? Vicky Sí, lo siento Verás Llegaré tarde Hay mucho trabajo que hacer ¿Cuándo vendrás? Lo prometiste Cariño, no te molestes Haz algo en casa No sé Cocíname algo Voy a llegar Cansado Y hambriento Claro Ordenaré pizza Está bien Como quieras Pero no te molestes ¿Bien? Sabes que hoy estoy ocupado Pero mañana Después de comer Soy todo tuyo ¿Te parece? De acuerdo No voy a molestarme Por esas cosas Bien, te amo Adiós Te mando besos Adiós Era mi esposa Está embarazada Disculpe A mi salud En serio, no te entiendo Viniste a sentarte O a conocer a alguien ¿Ya te fijaste En los hombres Que hay aquí? Por cierto Aquí todos te miran Millie, no lo sé Yo Yo sí sé Y hay que ir a la pista Vamos, vamos Tú siéntate Y observa Mira eso Ella es mi amiga Es Beta Por cierto No está casada ¡Guau! ¡Ruzlar! Es un gusto ¡Bailo! ¡Bailo! ¡Uh! 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 ¡No! ¡Sí! Bien Ya debo irme Te extrañaré Ya a ti ¿Nos vemos? Mañana ¿Seguro? Sí ¿Estás seguro que vas a venir? Ya te lo dije Mañana Mañana Claro Bien Nos vemos Adiós Adiós Ya, ya Ya tengo que irme Mamá ¿Estás aquí? Mamá ¿Estás? ¿Mamá? Mamá Mamá ¿Un cóctel más? ¿Por qué no? ¡Qué calor! Lo de siempre Hola, chicas ¿Qué tal? ¿Algo de beber? ¿Preferencias? Para mí una margarita. ¿Tú qué quieres? Quiero lo mismo. Dos margaritas y un whisky. Bien. Deja el pato en el refrigerador por 12 horas y así la piel se secará y será crujiente. Hola, mamá. Hola. Haré el pato mañana. Será patolaqueado, ¿qué te parece? Nada mal, pero no creo que eso sea suficiente. ¿De qué hablas? Tendremos invitados. Invité a alguien. Ah, de tu oficina. Espero que a tu novia. Mi novia, y no es de la oficina. Entonces, ¿para cuántos cocino? Bueno, somos tú, yo y papá. Y... Mamá, hay algo. Me casaré. Santo cielo. Qué gran noticia. Sí, llevo saliendo con Helen por más de un año y la amo mucho. Así que pensé que, ¿por qué esperar? Deben conocerse. Se llama Helen. Qué bello nombre. Y también es una chica muy adorable. Ya la conocerás, te gustará. No lo dudo, ya que hablas de ella con mucho entusiasmo. ¿Cómo es que llevan saliendo casi más de un año y no me habías comentado? No estaba seguro de lo que sentía, pero ahora sí puedo decir que lo sé bien. Ya lo veo. ¿Tienes alguna foto? Sí, claro. Está aquí. Es ella. Es muy bonita. Se ven bien juntos. ¿Y a qué se dedica? Estudia en el instituto para maestra de preescolar. Adora a los niños. Sí. Siempre quise una nuera como ella. La invité para que viniera con su madre. ¿Te parece? No te preocupes. Les cocinaré una gran cena. Te lo voy a agradecer. ¿Papá llegó? No, está en el trabajo como siempre. Pero mañana sí te prometo algo. Que cocinará barbecue. No, 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 no. No, no, no. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! Siento lo que pasó... Fue... Un malentendido. ¿Sí? Sí. ¿No pensabas de ese modo ayer? No... La verdad es que me impresionaste. La verdad estuviste muy... ¿Cómo? ¿Cómo estuve? ¿Ya te vas? Sí. Con permiso. ¿Me das tu número telefónico? No. ¿Puedo verte de nuevo? Lo siento. No... no puede ser. Nunca más. ¿Por qué? No debemos. Hasta nunca. No debemos. Hasta nunca. Nunca. ¡Ah! 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 Diablos. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Helen! ¿Estás aquí? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Mira qué cambio! ¿Dónde estabas anoche? Intenté llamarte. Estaba en casa de Emily y me quedé a dormir ahí. ¿No pudiste llamar? No, el teléfono no tenía batería. Pasé la noche en su casa. ¿Qué tiene de malo? Nada. Está bien. ¿Qué tiene de malo andar por la calle vestida así? Claro. ¿Quieres café? Está bien, yo lo hago. ¿Te encuentras bien? Me siento del demonio. Bebimos demasiado. Como cuando éramos estudiantes. ¿Hay aspirinas? Están por allá. Espera. Hay algo más. ¿Qué es? Ojalá sea bueno. Kirill quiere que vayamos a cenar y presentarnos con sus padres. ¿Cuándo? Es para hoy. Cenaremos esta noche. No, no puede ser hoy. ¿Qué pasa? ¿No puedes? ¿Tienes qué? ¿Es una cena familiar? En la noche te sentirás mejor. Está bien, me esforzaré. Por favor, es algo muy importante para mí. ¿Y qué te preocupa? Solo observa cómo es Millie. Tienes que pensar positivo. Quiere que conozcas a sus padres. Significa que va en serio. Sí, saldrá súper. Espero. ¿Me ayudas a escoger vestido? Hola. ¿Cómo estás? Ay, mi cabeza está matándome. Ay, tuve que venirme sola a casa. Nadie me vio llegar. No había ni un alma. La calle vacía. ¿Lo bueno? Es que no tengo que ir al trabajo. ¿Cómo estás? Y el hombre que se fue contigo se veía muy guapo. Era todo un galán. ¿Y te quedaste con él? No recuerdo nada de lo que pasó. Nada de nada. ¿Pero tú cómo te encuentras? Lo que sea que recuerde lo pondré como un mal sueño. ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Necesito tu ayuda! Oye, luego te cuento. Adiós. Sí, hasta luego. ¿Blanco? Eso... No, no, no. ¿Una falda? Es corta. Ten en cuenta que vas a conocer a sus padres. Sí, es muy corta. ¿Y este? Bueno, es como un examen. Tienes razón. ¿Entonces mejor el blanco? No, sí, ese. Es bonito. Te verás linda. ¿Qué usarás? Tranquila, ya encontraré algo apropiado. ¿No te preocupa ni un poco? ¡Es nuestra primera cena familiar! ¡Mamá! Hasta me tiemblan las manos. Este día es muy... extraño. Parece que hay algo en el aire. Como una tormenta. No seas dramática. Es un día cualquiera. Cuando corrí en el parque... tiré el teléfono... y se quebró el cristal. Es señal... de algo malo. ¿Por qué una señal? Solo fue el cristal protector. Eres joven, enamorada. Todos tus sentidos están exacerbados. Es por eso que estás tan nerviosa. Todo saldrá bien. ¿El blanco? Sí. El blanco es el bueno. Gracias, mamá. Gracias de nuevo. El corazón me dice que esto no va a terminar bien. Vicky, estás jugando con fuego. ¿Por qué le mentiste? Mamá, ¿qué otra cosa podría hacer? Le llevó mucho tiempo divorciarse. Ahora tendrá que ir a la oficina del registro. El futuro padre. Padre. ¿Y qué vas a hacer en este momento? ¿Ya pensaste en eso? Cuando llegue el momento, lo pensaré. Si te atrapa mintiendo, ¿sabes lo que va a pasar? Algo así no es un juego. Confía en mí y sé cómo es eso. Mamá, me ama. Y mucho. Él me perdonará. Señoras, ¿cómo están? Estupenda. Después de los procedimientos, mi piel se siente humectada y más joven. Qué bien. ¿Podría ofrecerles un aparato que les dé un masaje? ¿Tarda mucho? No más de dos horas. No, no tengo tiempo para eso. Iré de compras con Nick. Yo lo haré. ¡Yo acepto! ¡Me sobra el tiempo! Yo un masaje común. De acuerdo. Entonces vayamos a la sala de masaje. Y piensa en lo que te dije. ¡Ah! 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 Listo. Este es el lugar donde vivimos. Papá la construyó. Es muy linda. Sí, y es espaciosa. Helen y yo tendremos espacio. Les abriré. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Llegaron con bien? Muy bien, se lo agradecemos. Les quiero presentar a mi mamá, Tatiana Vladirenovna. Puede llamarme Tati. Un gusto, soy Esbeta. Ella es mi hija Helen. Qué gusto conocerte. Igualmente. Ella es Helen. Hermosa casa. Pues bien, sean bienvenidas. ¿Y papá? Gracias, señora. Tu papá está haciendo el barbecue. Quiere sorprenderlas. Buenas tardes. Un gusto en conocerlas. Es un placer. Papá, ella es Helen. Y la señora es su mamá, Esbeta. Esbeta. Es un placer. Cenemos ya. Ayuda a las huéspedes. Permiso. Le ayudo. Ajá. ¿Les está gustando? Es simplemente delicioso. Es un maestro de la carne. La verdad es que yo quería ser un pato. Pero dijo que el barbecue era mejor. Y creo que tuvo éxito. Es mejor el barbecue. Ajá. Creo que haré ese pato la próxima vez que nos veamos. Ya sé. ¿Por qué esperar? Vengan el próximo fin de semana. Sí. Sería maravilloso. ¿No? No puedo esperar a probarlo. Un pato. Y dime, ¿a qué te dedicas ahora? Ah, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer? Helen estudia en el Instituto Pedagógico. Maestra de Educación Básica. Sí. Y adora a los niños. Sí, eso hago. Qué bonito. Y tú, Asbeta, ¿a qué te dedicas? Estudié en la escuela de medicina, pero no me gradué. Soy ama de casa ahora. Algo más. Quisiera saber por qué tu esposo no vino a la reunión. ¿Lo habríamos conocido también? Soy divorciada. Ajá. ¿Y cuál de ustedes es más suertudo ahora, mamá? Víctor, ¿qué clase de preguntas son esas? Deja que disfruten la comida. ¿Qué tal si traemos el postre? ¿Qué tenemos de postre? Ensalada de fruta y strudel de cereza. Vaya. Nunca han comido un strudel como este, créanme. No lo dudo, todo es una delicia. Es cierto, discutir con un hombre es inútil y estúpido. Un hombre puede ver lo que hace falta en la mesa. Y falta un buen vino para el postre. Esbeta, ¿me puedes ayudar a elegir uno de nuestros vinos exclusivos de nuestra bodega? ¿Yo? Tú... seguro que tienes un gran paladar. Papá, ¿puedo hacerlo yo? Hijo, tranquilo. El vino debe ser escogido por una dama. Muy bien. Acompáñeme. Mientras, serviremos el postre. Mientras, serviremos el postre. ¿Pino grigio? ¿Moscat? ¿O algo más fuerte? No sé qué escoger, señor Víctor. ¿Señor Víctor? Ayer solo era Víctor. Dijiste que ya no te vería. Y ya viste que no sucedió. ¿Ah? ¿Ah? Perra. ¿Qué? ¿Ah? 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 Ah. Ah... Aquí tienes. ¿Qué trajeron? Ábrelo, hijo, por favor Víctor, ¿qué trajiste? Debiste traer algo menos amargo Bueno, es que hoy tenemos invitados de gusto amargo Papá ¿Por qué dices eso? Voy a decirles lo que estoy viendo Hijo, ¿de dónde sacaste esta belleza? ¿Qué estás haciendo con ella? Papá Míralas, son mujeres corrientes Que decidieron quedarse con nuestro dinero, el mío Un dinero que le pertenece a la familia y quieren escalar la posición Qué gracioso, pero eso nunca lo hemos pensado Hacernos de su dinero y su posición Esa no es nuestra forma de ser Si yo fuera tú, me quedaría callada en esta situación Te diré una cosa Tú y tu hija no podrán obtener nada No van a sacar nada de aquí Hay una gran brecha entre tu hija y Kirill Víctor, ya basta ¿Qué es lo que te pasa? Ya vámonos Ya, siéntate Tiene mucha razón Como dijo, somos corrientes y tomaremos el autobús Que tengan buen viaje ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué pasa conmigo, hijo? Pregúntate qué es lo que sucede Sabes que es una alianza inconveniente No conoces a Helen Ni tengo que hacerlo Sé cómo leer a esa clase de gente y su madre es igual Manos en las rodillas y miradas hacia abajo Y piensan en el dinero Que por cierto es dinero tuyo y mío ¿Cómo puedes? Porque puedo Escucha con cuidado Si discutes conmigo Voy a dejarte sin un centavo de tu herencia ¿Debería comprarme ese hermoso abrigo de cashmere? ¿O era mejor el verde con diferentes telas? Ah, ¿y cuál era la diferencia? ¿No sabes qué diferencia había? Está bien, ya olvídalo Con un demonio Lo volví a olvidar ¿Qué olvidaste? ¿Compraste todo en la tienda? Tabaco para la juca ¿Cómo que juca? No puedes, estás embarazada No es para mí ¿Para quién? Para mamá ¿Tu mamá fuma con una juca? A veces con amigos Es algo que está de moda ¿Me puedes dar tu tarjeta? Voy a comprarme ese abrigo de cashmere Espera Toma Gracias No tardo Juca Mamá No me contesta No entiendo qué fue lo que pasó Si te ama, llamará ¿Y si no me llama? Si no te llama, significa que no te ama Pero yo lo amo ¿Y él? Se quedó sentado y no nos defendió Pero su padre ¿Qué le hicimos? ¿Por qué lo hizo? No lo sé Todo estaba de lo mejor Y luego Si Kirill ya dejo de amarme Voy a llamarlo Y que me lo diga en mi cara Mañana Voy a hablar con él Helen, tal vez No debas Lo haré Debo hacerlo Tengo derecho a saber ¿Qué pasó? Yo lo amo La vida es buena Episodio 2 Cariño Buen día ¿Sabes qué fue lo que soñé anoche? ¿Qué cosa? Creo que es profético Íbamos en carretera Solos tú y yo En tu convertible El sol brillaba Y yo traía unos anteojos Como de película de los setentas De esos que son muy grandes Y tenían un color rojo brillante Uñas rojas Labios rojos Y una mascada flotando al viento Solo es tú y yo Disfrutando de ese momento ¿Y qué es lo que hacía yo En ese sueño? ¿Qué hacías? Ibas Conduciendo Vas a comprarme el convertible, ¿cierto? ¿El cabriolet? Oye No prometo un convertible ¿Y por qué? En primer lugar Es una locura de gasto Y en segundo Es un auto completamente inútil No cabe un asiento para niño ¿Qué tal otro auto? ¿Entonces me dejarías escoger Otro auto igual de lindo? Que sea otro Y te lo compraré Oye, ya es tarde Eso no importa Ya es tarde ¿Y? La oficina Ya es tarde ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¿Qué haces aquí? Me iré en cuanto me expliques qué sucedió Nada ¿Nada pasó? No pasó nada Me di cuenta que no podemos estar juntos ¿Qué? ¿No podemos? Espera, ¿qué pasó? Explícame Todo estaba bien ayer Cálmate Es que ya tienes otra chica Ya no me llames ¿Por qué no fuiste a la escuela? Me abandonó Mamá, ¿qué hice mal? No entiendo No lo entiendo No me explicó nada Solo dijo no llames Fue todo Ay, Dios ¿Por qué tenemos que ir a esa maldita cena? Helen Oye, no hay nada de malo contigo Todo es mi culpa ¿Tu culpa? ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdas que no pasé la noche en casa y te dije que estuve en casa de Millie? Ella y yo fuimos a un club nocturno y dijo que con el divorcio debía relajarme Y fuimos a ese club y ahí justo conocía Mamá, ¿y qué tiene que ver ese club nocturno con lo de Kirill? Espera, necesito que me escuches Esto no es fácil para mí decírtelo Fue en ese lugar que conocí a Víctor ¿Quién es Víctor? Él Mamá Víctor, el padre de Kirill ¿Su padre? ¿En un club? No estés jugando Él es un banquero influyente y serio ¿Qué haría en un club? Lo mismo que cualquier otro Beber, relajarse, conocer gente Ahí fue donde lo conocí Un poco más de cerca de lo que debía estar Estaba borracha, no tenía ni idea qué hacía, ¿me entiendes? ¿Qué cosa? ¿Tú y él? ¿Se acostaron? Cuando fuimos a su casa, al ayudarlo a elegir vino Él lo intentó de nuevo y me negué Entonces decidió vengarse Decidió que debía vengarse de mí a través de ti Lamento que esto haya sucedido, lo siento ¿Te das cuenta en quién te convertiste ahora? Helen ¡Helen! Millie, ya no sé qué hacer ¿Qué sucede? Helen se fue Soy una tonta, herí a Helen No, corrijo, no la herí, la acabo de matar Se fue, ¿sabes? Ya no volverá Millie, porque todos me abandonan Espera, cálmate Voy en camino a tu casa No te muevas No sé cómo se atrevió Disculpe, no era mi intención ¿Estás ciega? Con permiso, debo irme Espera, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? No necesitan saber cómo me llamo Alto, te están hablando Es grosero que no contestes ¿Cómo te llamas? Disculpen Déjenme pasar, ya debo irme Al fin que ni quería conocerte Hola Hola, Helen ¿Cómo estás? Podría estar mejor Ajá ¿Por qué no viniste a clase? Tuve mis motivos Entiendo Hay examen mañana, ¿recuerdas? ¿Aún quieres los cuadernos? Oh, sí, los necesito Ajá Ella nunca va a perdonarme, ¿sabes? Nunca lo hará Tienes que relajarte Cuando ella se calme, entenderá Es una chica lista Debiste ver su cara ¿Dónde estará ahora? ¿Qué hace? La llamo y llamo Y no contesta Ya lo hará Seguramente te llamará ¿Qué tal si no lo hace? Soy una tonta La peor de todas Oye, Sbeta Deja de decir eso ¿Qué fue lo que hiciste? Bebiste y se acostaron Pudo pasarle a cualquiera No sabías nada No tenías idea De que era el futuro suegro De tu hija No lo sabía Pues claro Dime ¿Qué tal ese Víctor? Fue bueno Ya te lo dije No puedo recordar Ni una sola cosa ¿No puedes recordar nada? Basta de hablar de él Me enferma La cabeza me da vueltas Ya no queda dinero No sé qué vamos a hacer Ese no es problema Hay muchos empleos ¿Muchos empleos? ¿Alguna vez te he mentido? Oye, si quieres podemos revisar ahora ¿Mmm? Sí, ahora Empleos Empleos Mira esto Solicito 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 Se solicita mucha gente ¿Qué clase de empleos son? Hay ayudantes ejecutivas Secretarias Son un millón de opciones Necesito algo No muy lejos de aquí No hay problema Busquemos en el área de tu casa Oh Hay cinco empleos Todo cerca de aquí ¿Mmm? Ajá Todo está así Tenía prometido Y ahora ya no ¿Por qué tuvimos que ir a esa cena? No les agradaste a sus padres, ¿cierto? Eso creo ¿Y tu mamá qué te dice? Mamá ¿Qué crees que pueda decirme? ¿Mmm? ¿Sabes algo? El padre de Kirill tiene razón ¿Razón en qué? Piensa bien esto ¿Quién es Kirill? El hijo de un banquero Su papá tiene mucho dinero ¿Y tú y tu madre? No han ganado un centavo en toda su vida Se gastaban el dinero de tu padre y ella Ya sabes El banquero tiene razón al decir que son corrientes Lo siento, pero es lo que ustedes son El dinero debe ir con el dinero, dicen Kirill no es alguien de tu clase ¿Y el amor? Diablos, Helen ¿De qué amor hablas? ¿Qué es el amor en nuestro mundo? Si no te encuentras del todo sano No trabajas Entonces eres un don nadie Y nadie te necesita Mírame En mis finanzas soy independiente No recibo dinero de mis padres Y gano dinero extra Después de estudiar en una agencia de limpieza Y la paso grandioso ¿Qué es una agencia de limpieza? Es una compañía que va a limpiar oficinas Casas, departamentos Claro que el trabajo no es fácil Ah, pero la paga es buena Oye, ¿te gustaría trabajar ahí? Lo pensaré Quizá lo haga Sí, piénsalo, piénsalo Y ahora vamos que hay que estudiar para el examen Oye, debo pagarte mi café Helen, yo invito Muchas gracias Kirill ¿Ya hablaste con Helen? No No le fue bien en la cena de ayer Lástima Helen es una estupenda chica Igual su madre Ambas me agradaron Kirill Tengo que hablar contigo Hoy iremos a la exhibición de arte contemporáneo ¿Desde cuándo te interesa el arte contemporáneo? Me interesa un demonio el arte contemporáneo Lo que me interesa es presentarte a una chica Su nombre es Ellie Es hija de mi socio Y ella va a estar ahí Papá Por favor, no quiero conocer a nadie ahora Tendrás que Esto es por tu bien Podrá ser una alianza muy redituable Pero... No acepto peros Tranquilo, es una chica bonita Te gustará mucho Ya me agradecerás Báñate Descansa Vístete Prepárate Y nos iremos Está bien Iré Bien Están locos Siempre igual ¿Qué edad requieren? Quieren a alguien más joven Yo soy demasiado grande para ellos Sveta ¿Qué edad tienes? Solo 40 Ni siquiera aparentas tu edad Claro ¿Qué es lo que quieren? ¿Jóvenes modelos? Tontos Tal vez podrías... Oye, ¿qué tal si trabajas como mensajera? No, no No puedo cargar cosas pesadas Definitivamente eso no Es como último recurso ¿Y cuántos lugares nos faltan? Solo dos direcciones Listo, vámonos Espera, le marcaré a Helen ¿Qué pasa? Suena y no contesta ¿En serio no contesta? Solo yo soy culpable Culparte no te ayudará Si vas y pides empleo así nadie te va a contratar Lo mejor es que pongas una sonrisa ¡Hazlo! Bien Te irá bien Vamos Mamá ¿Mmm? Ni te imaginas lo aburrido que es estar en casa Siempre sola Nick se la pasa en el trabajo Eso es algo bueno Está haciendo dinero Eso es bueno, pero mientras, ¿qué hago? Tal vez deberías conseguir trabajo ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que yo trabaje? No Tu trabajo es complacerlo Y luego ser la mejor en la cama ¿Por qué? Porque necesitas un bebé y lo olvidas ¿Cuántas veces tengo que decirte que no necesito un bebé en este momento? Un niño será tu garantía de una vida estable y segura Tu Nick no es un jovencito y es la única forma de conservarlo, ¿lo entiendes? Ya, deja de leccionarme ¿Me escucharás por una vez? Sé bien de lo que hablo Sé perfectamente bien lo que estoy haciendo Mamá No pares Hola señoras, la caminadora las está esperando y también la piscina Ok No te pongas nervioso Te gustará, te lo aseguro Si yo fuera más joven No la dejaría pasar, no te confundas No, aquí está ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ellie? Te presento a mi hijo Kirill Hola Hola Es todo un placer Igualmente Kirill, ¿también a ti te interesa el arte contemporáneo? Ah, claro que sí, y un gran interés Y también está interesado en las chicas bellas como tú Gracias, es muy amable Muy bien ¿Entramos? Sí, claro Permíteme abrir Entra, hijo No, 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 no Lo lamento Yo también lo lamento Yo no quería Eso lo sé ¿Sabes? Estuve pensando sobre todo Y llegué a la conclusión Que es para bien ¿Qué hay de bueno en esto? Mis ojos se han abierto a otras cosas Si entonces Kirill es tan cobarde y no puede decir su propia opinión ¿Para qué lo necesito? Pero ¿Tú lo amas? Después de todo lo que sucedió Ya no estoy tan segura de eso Todo va a estar bien Ya lo verás Lo sé ¿Podrías perdonarme? Por supuesto Vamos a casa Vamos Y si que eres genial Cambiar de imagen Clubes Fiestas Citas espontáneas Sí Tu madre está llena de sorpresas Vamos a casa Vicky Hola Ya estoy en casa Llegas temprano Sí La junta fue cancelada Estoy más cansado que una mula Así que nos vamos al club ahora ¿Cómo que al club? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre escucho de ti? No, no, no No te molestes cariño No te molestes Trabajas todo el tiempo También necesitas descansar Solo piénsalo Esos clubes nocturnos no logran que descanse Y por cierto En el estado que estás Hasta es contraindicado La atmósfera ahí es terrible Nada saludable Sofocante De acuerdo Nick Entonces ¿Qué no está contraindicado para mi estado? Cocinar, lavar, planchar Limpiar ¿Qué más? No, no No exageres Tienes que entender Nick No exagero Es la realidad Soy una joven y bella mujer Necesito amigos Diversión, fiestas Todo lo que hago es quedarme aquí durante el día mientras tú trabajas Cierto, cierto, cierto Así que cálmate joven y bella mujer Te prometo que te llevaré de vacaciones ¿Te parece que vayamos a España? ¿A España? ¿Qué cocinaste para la cena? ¿Cómo que qué cociné? ¿Otra vez no hay de comer? No, no hay nada de nuevo Estuve muy ocupada ¿Ocupada en el gimnasio? Tenía que ejercitarme Estoy embarazada Fui con mi mamá Luego fue que escogí esta belleza Estuve ocupada intentando decidirme Creo que vale la pena ¿Te gusta? ¿Y sabes cuánta gasolina gasta esta belleza? Al menos podrías prepararme unos huevos o un sándwich o ni eso No como tarde y te recomiendo lo mismo Haz lo que quieras ¿Qué te pareció la exhibición, Víctor? Siendo honesto contigo no entiendo mucho caras, cosas pero mi opinión es positiva ¿Y tú qué dices, Kirill? Algunas cosas me gustaron otras no tanto La verdad, no me gustó la exhibición Esperaba más luz expresión, romance pero había una gran depresión exhibida La verdad, todo eso arruinó mi amor Entonces, hay que mejorarlo A la vuelta hay un buen restaurante Podemos ir ahí y distraernos un poco Kirill ¿Tú qué opinas? Bueno, tengo que trabajar mañana Tranquilo, el trabajo no irá a ninguna parte en especial si eres el jefe Lo siento pero aún no soy el jefe Bueno, es por ahora Eso puede cambiar No olvides quién es tu padre Tenemos contactos Cierto Mi padre también lo dice Los contactos los son todo ¿Ves? Así que los tenemos que fortalecer ¿Cierto, hijo? Sí, papá Eso, vamos al restaurante Muy bien Síganme También tenemos propiedades en Grecia y Portugal pero en Portugal me gusta más el verano que en Grecia hace menos calor ¿Tienen propiedades en el extranjero? No hemos pensado De hecho, me gustaría que tu padre me aconsejara sobre eso Se lo diré De seguro lo ayudará Siempre ayuda a sus amigos Siendo así quiero hacer un brindis por los amigos Por ellos Es que tengo que conducir Puedes llamar a un taxi Hay un servicio para conductores que beben Eso es de ayuda Grandioso Hay que brindar por los amigos Sí que eres necio Me gustan los hombres así De hecho, Ellie debo decir que le agradas mucho pero es algo tímido Víctor, gracias Te agradezco mucho esta noche y que me presentaras a Kirill Gracias a ti por haber venido Creo que nos estaremos viendo más seguido Bueno, ¿qué dices? Concuerdo Kirill, tal vez podrías invitar a Ellie a un lugar más a la moda No voy a esos lugares de moda con frecuencia Eso es cierto Trabaja todo el tiempo Trabaja, trabaja que eso es algo bueno Un hombre debe ser capaz de proveer a su familia Eso digo La familia es importante Por cierto Kirill es mi cumpleaños mañana Cenaremos en familia y quiero invitarte ¿Vendrías? Claro que asistirá Seguro que lo haré Bien Te estaré esperando ¿Qué estás leyendo? Las ofertas de trabajo ¿Y cómo es eso? ¿Has podido encontrar algo? No Hay aquí pero en realidad resulta que no hay Me arrepiento mucho de no haber terminado el instituto Tendría una profesión Mami yo tomaré un trabajo después de clases No te atrevas Ni siquiera quiero oírte hablar de eso Ahora solo debes pensar en tus estudios Así no serás como yo una desertora Tú sigue estudiando o reprobarás el examen Lo probaré No tienes de qué preocuparte Me voy a dormir Bien Debes descansar antes del examen ¿Y tú? Voy a quedarme aquí un rato más No tengo que ir a trabajar Estoy desempleada Entonces buenas noches Que descanses Gracias mamá Hijo ¿Por qué no comiste? Está bien Debe dejar espacio en su estómago Tiene que ir a un cumpleaños esta noche Espero que lo recuerdes Claro que lo recuerdo Es una buena chica ¿No? Sí Alina es buena chica Es Ellie Su nombre es Elina Sí Ellie Lo recordaré Mejor escríbelo ¿No te gusta esa chica? Es imposible que ya no le guste Una bella y buena chica de una buena familia Por cierto Tómalo Tómalo Ese es su regalo No olvides comprar flores caras y toma un taxi En esta ocasión En esta ocasión te verás mal si no bebes Pero el puesto de secretaria está vacante Ustedes lo anunciaron en internet ¿O es que ya no necesitan una secretaria? Sí la necesitamos Pero este empleo no es para usted ¿Por qué necesita a alguien en especial? ¿Podría hacerle una pregunta? Claro ¿Cuál es su edad? ¿Tan mal me veo? No No hay duda de que se ve estupenda El punto es ¿Qué sabe hacer? Bueno ¿Qué es lo que debería hacer una secretaria? Soy responsable disciplinada y hago un café delicioso Bueno pero le diré Una secretaria tiene que saber las bases del trabajo de oficina Ser capaz de escribir a máquina saber inglés de grado B1 y sobre el café para eso es la máquina de café Lo lamento mucho pero no puedo ofrecerle este puesto Ya veo Lo siento Hasta luego Con permiso Sí Hola Ya voy Sí Pronto Sí Mi amor Por favor ¿Qué sí está completo? Claro Sí Perfecto Lo siento No podemos contratarla Muchas gracias Lo siento Este puesto ya fue ocupado Le deseo lo mejor Las salidas por allá y a la derecha Gracias No hay de qué Millie ¿Estás en casa? Sí Justo acabo de llegar Voy hacia allá ahora Bien Tomaremos té Sí Vaya, qué puntual. Pasa. Hola, Eli. Hola. Ah, Eli. Felicidades. Muchas gracias. Huelen increíble. Toma. Este es mi perfume favorito. ¿Cómo adivinaste? Me gustó por su aroma. Fantástico. Estamos en la misma frecuencia. Dame. Aguarda. ¿Y los invitados? ¿Invitados? ¿Para qué los invitados? ¿No es suficiente que yo esté aquí? Pero no es una fiesta de cumpleaños. Lo es, pero solo estamos los dos. ¿La abres? Sí, claro. ¿Y bien? Dilo. Ah, Eli, te deseo todo lo mejor. Gracias. Qué lindo eres. Así que no pudiste conseguir nada. Cinco lugares y no hay trabajo para mí. ¿Qué te dijeron? ¿Qué me dijeron? Que no sirvo para la oficina. No puedo hacer nada y estoy vieja. No los escuches. Si no lo hago, conseguiré el trabajo. Siento que soy una inútil y que no podré hacer nada. ¿Tú estudiaste en la escuela de medicina? Lo hice y no la terminé. Si lo recuerdas, me casé. Nació Helen y ya no pude estudiar. ¿Y por qué no buscas trabajo en el hospital? ¿Y cómo? Solo tengo dos cursos y ya no recuerdo nada. No recuerdo nada, solo PEA. ¿Y qué significa eso? Significa primeros auxilios. Ajá. Ya entiendo. Eso es lo que hago contigo, darte primeros auxilios. La verdad, no se me ocurre qué más puedo aconsejarte. No podría conseguirte un trabajo en mi escuela. Todos los doctores ahí están bien educados. ¿Podrías trabajar de enfermera en un hospital? No, no hay puestos, pregunté. Qué pena. Dime, ¿qué pusiste en tu currículum? ¿Cuál currículum? ¿Hay alguien ahí? ¿Estás pidiendo trabajo sin currículum? ¿Qué se supone que escriba que soy ama de casa? ¿Cuál sería la diferencia? Importa cómo lo redactes. Tienes dos cursos en la escuela de medicina. Algunos no tienen ni siquiera la escuela secundaria. Importa cómo lo redactes, lo que sabes hacer y tus habilidades de negocio. Te aseguro que funcionará de inmediato. Vete a casa, escribe tu currículum y pronto conseguirás trabajo. ¿Entiendes? Lo intentaré. Muy bien. Kirill, ¿por qué estás tan nervioso? Siéntate como en casa. Siéntate aquí cerca de mí. ¿Te gusta aquí? Sí, es muy bonito. Muchas gracias. Yo hice el diseño y el amueblado. Por ejemplo, el sofá es de Italia. A veces es bueno para recostarte. Vamos, recárgate y pruébalo. Ya está. Sí. Brindemos. Sí, claro. Por... Por ti. No, no, ya brindamos por mí. Veamos. Me gustaría que brindáramos porque nos conocimos. ¿Te molesta? No, claro que no. Salud. Pruébala. Está deliciosa. Kirill, oye. ¿Por qué estás tan tenso? No te entiendo. Vamos. Ponte cómodo. Voy a darte un masaje. Sé hacerlo. Estarás más tranquilo y feliz. Deshagamos este nudo. Espera. Lo siento, pero no puedo. ¿Qué no puedes? No te entiendo. ¿Estoy haciendo algo malo o no te gusto? No es eso. Eres muy bella. Lo juro. ¿Solo bella? ¿Qué más? Kirill, qué idiota. ¿Me insinúo en tu cara y me dices que solo soy bella? Perdón, no quise ofenderte, en serio. Es que no eres tú, soy yo. Es que no puedo hacer nada ahora. Verás. Rompí hace poco con una chica. Y no estoy listo para una nueva relación. Perdón. Muy bien. ¿Te gustaría que te diera un tiempo? Bien. Te daré tiempo. Me gusta... que eres de la vieja escuela. Me gustas mucho. Ya me voy. Bueno. Esperaré tu llamada. currículum vite. ¿Cómo te fue? Excelente. Muy bien hecho. No lo dudé ni un segundo. ¿Tienes hambre? No, gracias. ¿Y cómo te fue hoy? Este día fue inútil conseguir trabajo. Mi edad, no hubo nada que pudiera conseguir. Millie me dijo que hiciera mi currículum. ¿Pero qué escribiré? No sirve, no tengo experiencia, no sé hacer nada. Mamá. Tú eres importante para mí. Eres mi alma. Y yo te amo, Helen. Y no necesitamos a nadie más. Por favor, tranquila. ¡Ah! ¡Pastelitos! El té está listo. No quiero té. Cuando veo unos pastelillos, mi voluntad se doblega. Dios, es divino. Aún no sé. ¿Cómo te las arreglas para hacer una crema tan deliciosa? No entiendo. Si la hago, no me sale bien. Es fácil. Cuida las proporciones. Siempre cuido las proporciones. Y aún así no me sale. Parece que no se trata de proporciones. Escucha. Quizá podrías intentar... trabajar en un restaurante. Pero... cocina es delicioso. Sus pasteles son una delicia. Deja de bromear. No soy una profesional. Piénsalo bien. Quizá la vida... te está llamando a cocinar todas estas delicias. Que descanses. ¿Y esto? Me lo llevaré... a la cama. Buenas noches. Muchas gracias. No lo tires bajo la almohada. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Ah, regresaste. ¿Qué tal estuvo la fiesta? ¿Le gustó a él y el regalo que le diste? Mucho. Voy a dormir. ¡Kiril! Ya déjalo en paz. Y es un adulto. Él decidirá a cuáles chicas ver. Tú cállate la boca. Sí. Necesitamos chef y así mismo requerimos su chef. Pero con diploma y también experiencia. Y usted no tiene ninguna de ellas. También podría ser mesera. Eso también requiere experiencia. Entienda, no tenemos tiempo de enseñarle. Necesitamos profesionales. Muchas gracias. Ah, santo cielo. Oye, no le digas a Nick que fuimos al sauna. No todas las mujeres embarazadas pueden hacerlo. Mamá, dime, ¿parezco una tonta? Parece que no. Ay, quisiera una cerveza bien fría. Para nada. Olerías alcohol. En primera, Nick trabaja hasta tarde. Y no tiene un buen olfato. Ah. Y el que tu panza no crezca, ¿no crees que se dé cuenta? Ay. Primero debemos casarnos. Y luego ya veremos. Guau. Oye, he estado pensando en esto. Tengo una amiga en ginecología. Si le pagas lo que ella te pida, nos haría un certificado de embarazo. Y con este certificado te registrarán. Solo una pregunta. ¿Por qué no me habías dicho esto con anterioridad? Después podríamos fingir un accidente y un aborto o algo parecido. No, Vicky, no. Vicky, aprovecha este tiempo para embarazarte. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué con mamá, mamá? Lo he dicho cien veces. Y va al asiento uno. Tendré un niño en dos o tres años. Ah. Por ahora quiero vivir mi vida. Ay. Y siendo completamente honesta, quiero una copa de champán frío. Vicky. Vicky. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No. Bien, como tú quieras. Entonces vamos a tomar champán. Irini, tráenos champán de inmediato. Ah, es Abel. Y se dirige hacia acá. No, 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 no. Helen, ¿podemos hablar, por favor? Hola. Sí. Pues, eh... Sí, pues, tengo boletos para el teatro. Es un buen espectáculo. ¿Vienes? Lo siento. Hoy no, no puedo. No podría ir hoy. Anda. Tal vez puedas ir al parque mañana. A caminar. Te invito. Mi estimado Sabel. ¿Sí? Te ruego, por favor, perdóname, por amor a Dios. Ni este día, ni mañana, ni aun cuando se acabe el año, voy a salir a alguna parte. Contigo, perdóname. Sí. Bueno. Adiós. Helen, te viste muy cruel con él. Anda atrás de ti desde primer año. Ese es un problema. Sí, claro. ¿Y Kirill, qué pasó? ¿Te llamó? Llamó. Oh, ¿y qué dijo? No lo sé. No le contesté. Ay, no hay problema. Solo déjalo. Que lo piense. Y no me importa para nada si lo pienso o no. En estos momentos pienso en otra cosa. ¿Recuerdas que me dijiste del trabajo de medio tiempo? Eso es. Lo necesito. Claro. ¿Me ayudas? Claro, sin ningún problema. ¿Qué harás hoy en la tarde? Tengo todo el tiempo. ¿Tienes tu pasaporte? Sí, claro. Muy bien. Después de clases iremos a la oficina. ¿Sí? Sí, pero una cosa. ¿Qué? No te olvides de trabajar duro. Ajá. Debes lucirte. ¡Pum! Disculpe, no hay trabajo para usted. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Realmente lo necesito. Necesito el trabajo. Entienda. Puedo hacer lo que sea. Fregar pisos, lavar vajillas, si lo necesita. La vida debió golpearla mucho como para solicitar este trabajo. Solo necesito tener un trabajo. Entiéndame. Me gustaría ayudarla. Pero no hay trabajo ahora. Hay crisis. Yo no... Los migrantes han hecho el trabajo auxiliar por mucho tiempo. Y me beneficia. Trabajan por centavos. Dices que tu amiga es responsable, ¿no? Lo es, señor Fedor. Es responsable. Yo se lo garantizo. Ya veo. ¿Traes pasaporte? Sí, sí. Aquí está. Espere. Está bien. Llegas a tiempo. Hay una baja por maternidad. Ajá. ¿Podemos emplearte? Empiezas hoy mismo. Mari, ahora tú muéstrale todo. Enseguida, señor. Se lo agradezco. Por cierto, si llegas tarde, araganeas, o haces mal lo que te encargue, voy a despedirte. Hay muchas que quieren tu lugar. Haré lo mejor, señor. Fírmalo. Siéntate. Siéntate. Ira. Ira, espera. No te vayas. Ira. No te vayas así. ¿Quieres que hable con ella? Lo intenté, pero todo es inútil. Simplemente ella me odia. No le gusta nada de lo que yo hago. Y ni siquiera le caigo bien. No le gusto para nada. Y se fija en el más pequeño detalle. Sí, la he visto. Tú sabes que no es alto, 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 alto. Te recomendaré en otro restaurante. Eres buena y estás calificada. Amor, tengo una opción. Duele, pero sé que entiendes. Claro que sí. Adiós. Buena suerte. Discúlpeme, pero de forma involuntaria escuché su plática. ¿Y qué? Hay un lugar vacante en su restaurante, ¿cierto? ¿Cree que podría hablar con el gerente? Necesito el empleo. Inténtelo. Voy a llamar a la gerente. ¿El nombre de la gerente? Angélica. ¿Y su apellido? Vladimirovna. Espérela ahí, por favor. Gracias. Ella es quien la busca. Buenas noches. Hola. Tome asiento. Ajá. ¿Puedo ayudarla? Necesito empleo. Todos lo necesitan. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué ha hecho antes? Es mi currículum. Ajá. Veo que no tiene experiencia en nada. Sí, pero aprendo rápido. Puedo hacer lo que sea, lavar trastes, fregar pisos, servir... Tenemos quien lave los platos y los pisos. El equipo auxiliar está capacitado. Señora Angélica, al menos podría hacer algo por... Lo siento, pero me quita el tiempo. Escucha bien. Te estoy diciendo que la mayoría de tus entregas están vencidas. ¿Sí? ¿Y para eso te pago con mi dinero? No, no, no. Espera. Seamos honestos. ¿Cuántas... cuántas veces has congelado ese pescado? ¿Eh? Sabes que con esas condiciones tendré que conseguir otro proveedor. ¿Multa? ¿Me demandas? Eres un... 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 un maldito loco. Tú eres quien debe pagarme en tal caso. Sí, sí, tú... eres un... ¿Qué pasa? ¿Me escucha? Respóndame. Es el alcohol. No lo parece. ¡Ataque al corazón! ¡Llamé a una ambulancia! Hola. Hay un hombre enfermo. ¿Dirección? Un momento. ¿Qué es aquí? Restaurante Prestige. Restaurante Prestige. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Respire! ¡Vamos, vamos! No debe preocuparse. La condición del señor Stasov es estable. Ya fue transferido de la unidad de cuidados intensivos a una cama. Todo va a estar bien. Gracias a Dios pudo llegar a tiempo. ¿Y cuándo saldrá? Bueno, todo depende de su organismo. Pero para ser prácticos, creo que antes de cumplir de una a dos semanas, temo que no podrá salir. ¿Puedo verlo ahora? ¿Y qué es usted de él? Su prometida. Señorita Prometida. Hoy será mejor no molestarlo. Venga mañana en horas de visita. Claro. Oiga, le traje algo para que coma. Fruta... Puede dejarlos aquí y se los haremos llegar. Se lo agradezco, doctor. No hay de qué. Muchas gracias. Por aquí. Hola, soy yo. ¿Te imaginas? Román terminó en el hospital. Del corazón. Bueno, él está bien. Fue trasladado de cuidados intensivos, pero nuestro compromiso se pospone de nuevo. Parece que realmente me equivoqué. Millie, es un desastre. Me rechazan hasta como lavaplatos. Yo no diría que es un desastre. Considéralo como un problema. ¿Cómo problema? Bueno, son como problemas pequeños. ¿Pequeños? Me rechazan en todos lados. En todos lados, Millie. Ay. Pues querida, solo queda una salida. Ajá. ¿Intentaste contactar a tu ex? Eso podría... Ya, bueno. Cuando fui a hablar, le pedí ser comprensivo. No, no lo haré. Y mostraste el diploma, ¿no? Siempre hay una salida. ¿Por qué no lo entiendes? Tiene otra familia, otra vida, y hasta está esperando un bebé. Y es humillante. No, no preguntaré. Tengo orgullo. Sabes, yo olvidaría mi orgullo. El orgullo es bueno si tienes todo. Necesitas alimentar a Helen y ayudarla. Y además, él es el padre de tu hija. Si no puedes ayudar, entonces él debería... ¿Es lógico? Y eso es lógica. Aunque provenga de una mujer. La vida es buena. Episodio 3. Señor Petrovich, su esposa. ¿Cuál esposa? Su exesposa. Ay, diablos. Dile que pase. Hola. ¿Qué tal? Pasa, siéntate. Oh. ¿Cambiaste de imagen? Sí. ¿Acaso sales con alguien? Solo para verme bien. Ah. Es la única razón. Eso es bueno. Nick, estoy pasando una situación difícil. Y no tengo a nadie más a quien preguntarle. ¿Quieres dinero? Pues no. En realidad necesito un trabajo. Pues... Tienes que buscar un trabajo. Eso hago. Busca vacantes. También podrías asistir a una agencia de colocaciones. Eso he hecho, pero no he encontrado nada. Hay una crisis de empleos. Ah, disculpa. Hola. ¿Sí? Sí, sí, mi amor. ¿Y cuánto? ¿Quieres 30 mil? Sí, de acuerdo. Entonces... Los transferiré. Sí, te amo. Hasta luego. ¿Te sirven 5 mil? No. No, no quiero limosnas. Necesito un trabajo. Lo que necesito es ganar dinero. Necesito un trabajo para vivir. Tal vez tengas vacantes en tu compañía. ¿En la mía? Esbeta, ¿es una broma o... ¿De qué se trata? Porque... ¿En serio que sí me causa gracia? Ajá. Es gracioso porque... ¿Porque qué podrías hacer? ¿Qué puesto podría ofrecerte aquí? ¿Afanadora? Luego todo el equipo... Podría verme como un monstruo y decirme... Miren eso. Miren cómo el dueño de esta empresa... Se burla de su exesposa. Y en segundo lugar, no quiero que mi esposa, que está embarazada... Me pregunte por qué trabajas aquí. ¿Qué pasa? Nick, yo... Solo te pido que me ayudes. No sé en qué forma puedo ayudar a Helen. Si Helen necesita dinero... Que me lo pida. Puedo darle todo el dinero que ella necesite. Pero no tengo por qué mantenerte. ¿Queda eso entendido? Por cierto, andar de rubia no te va. Bien, ¿qué me dicen? ¿Querías un nuevo auto? Estoy satisfecho con el mío. El tuyo ya es anticuado y hay que cambiar. ¿Es para ti? Tómalo. Pero yo no te pedí... Tómalo, dije. No tienes que pedirlo. Ellie se sentirá orgullosa de ti. ¿Y por qué ella? Tienes que llevar a esa chica en un auto de clase extra. Sube y enciéndelo. Hazlo. 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 ¿Qué te parece? Creo que Kirill podría haber comprado su propio auto. No puede. Además, yo lo pagaré. Y bien, ¿te gustó? Es un auto estupendo. ¿Qué te parece? ¿Es elegante? Por supuesto. Gracias, papá. Oye, novata. ¿Quién limpiará ya? ¿Nadie? Aún no limpiaba ahí. Los dueños se darán cuenta y se quejan con la compañía. Apresúrate a limpiar todo. Ajá. ¿Es que eres estúpida? Veo esto por primera vez en mi vida. ¿Por dónde se llena esta cosa? Sí que eres estúpida. No lo entiendo. ¿Ahora eres muy lista? ¿Se te olvidó que quemaste la vaporera el primer día que trabajaste? Cállate. Tuvimos que comprar una nueva entre todos. Mira, es fácil. Aquí va el agua. Esto lo desatornillas. Sí. Y ya solo le vacías el líquido. ¿Es así de fácil? Sí. Traeré el agua. No olvides esto. Sí. Con cuidado. ¿Qué shampoo te dije que podías usar? ¿La botella azul? ¿Y cuál tomaste? El verde. Eso es. Ahora dejaste una mancha. Tienes que lavarla de nuevo. Le tendré que avisar al dueño. No, espere. La lavaré de nuevo. Lo haré ahora mismo. Un momento. No, lo haremos juntas. Vete. Tranquila, está bien. Solo pon algo de líquido aquí y cambia el agua. Es todo. Muchas gracias. ¡Ay! Helen. Miren esto. Qué limpio está quedando. Y lo hiciste rápido. Trabajaremos juntas. Muchas gracias. Mamá, ¿cómo estás? Hola. Aquí tienes. Para las compras. ¿De dónde salió esto? Bueno, lo ahorré. Lo guardaba. Para la computadora. Cuando papá estaba aquí. Pero no lo necesito. Helen. Mari me ayudó a actualizar la mía. Helen. Nos salvaste. Te lo devolveré en cuanto pueda conseguir un trabajo. No tienes que hacer nada. Somos familia. Adiós. Que descanses. Que descanses. Oh. Bien. ¿Cómo estás, Román? ¿Cómo se siente esta bella mañana? Muy bien. Voy mejorando. No sabe cómo envidio su optimismo. La realidad es que no lo comparto con usted. No puede jugar con su corazón. O no saldrá rápido. Pero de hecho, ya me siento bien. Tal vez... No, no, no. No. Ni siquiera lo pregunte. Entonces, ¿cuánto tiempo tendré que quedarme aquí? Tengo que volver al trabajo. Lo primero es que debe descansar, hacer régimen y una dieta. Su trabajo no lo va a abandonar. Le advierto desde ahora que debe cuidar su salud muy seriamente. Si no fuera por la mujer que lo atendió oportunamente en la calle y lo revivió, habría tenido un final fatal. Escuche, le recomiendo buscarla y darle las gracias por su ayuda. Doc, le prometo que eso lo haré de inmediato en cuanto me deje salir de aquí. Se lo ruego. Vamos, déjeme salir, ¿sí? Rita, trae enseguida los documentos de alta. Cuídese mucho. Gracias. Entiéndame, no puedo dejar todo aquí y simplemente irme con usted. Tengo mucho trabajo y... Pues, disculpe, pero se hace necesaria su presencia en ese lugar. No entiendo para qué. Ya tiene el estimado y el contrato. ¿Cuál es el problema? Hay un estimado, pero tengo bastantes preguntas que hacerle. Y su presencia significaría acelerar el proceso para la entrega. Espero que usted no esté planeando que yo le pague multas, recargos. Sí, creo que podemos arreglarlo ahora. Bien, eso quiero. Mi consejo es que haga acto de presencia ya y que resuelva los problemas hoy mismo. ¿Quiere que vaya hoy? Sí, créame que esto no le llevará más de tres o cuatro días y resolveremos todos estos problemas. Nikolai Petrovich, esto le dará ventaja. Solo piénselo. Bien, bien, muy bien. Ya me persuadió. Disculpe. Hola, amor. ¿Qué hay? Hola. Nick, ¿reservaste la mesa en el restaurante? No, no lo hice. De cualquier modo, no servirá. Debo hacer un viaje de negocios repentino. ¿Cómo que un viaje de negocios? Debo atender a un cliente. Es urgente. La verdad, no me sorprende para nada. No te molestes. No tardaré. Son dos, tres o quizá cuatro días. No más tiempo. Te llamaré diario. Te lo prometo, diario, créeme. Sí, está bien. Te amo. Adiós, adiós. Adiós. Listo. Bien. ¿Nos vamos? Sí, ahora mismo. Adiós. Me alegra que te hayan dado de alta. No sabes cómo te extrañé. ¿Y el restaurante? Todo está bien. Hay un par de preguntas sobre unos documentos, pero todo está en orden. ¿Cuáles documentos? Vamos, quiero ver. Ay, Román, ¿estás loco? Saliste del hospital. ¿Cuál restaurante? Vayamos a casa y no trabajarás hoy, ¿sí? Bien. Gelén, date prisa. Te espero en la sala, ¿sí? Ajá, claro. Hola. ¿Cómo te llamas? Helen. Un gusto, soy Sergey. Es un placer. Ahora dime, ¿hay alguien tan linda como tú en tu oficina? ¿Por qué no contestas? Te pregunté algo. De hecho, tengo prohibido hablar con los clientes en el trabajo. Escucha, tienes unas lindas piernas. ¿Quieres que te ayude? No, estoy bien. Yo te ayudo. No, no lo necesito. Oh, oh. El jarrón favorito de mamá. Lo trajo desde Japón. Cuesta mucho dinero. Tendrás que pagarlo. ¿Qué? Oye. Puedo decir que yo mismo fui quien rompió el jarrón. Aunque tendrás que pagármelo. ¿Que te lo pagué? Tranquila. Tan solo iremos al club nocturno a bailar y divertirnos. Y si no quieres, también podrías pagarme los doscientos mil que cuesta. ¿De esa forma no tendría que pagarlo? Claro, yo lo resolvería con mi madre. Bien, te daré mi número. Podríamos ir mañana. ¿Y ahora? ¿Cuál es? Tu teléfono. Te digo que no había. Iré a buscarlo a otra tienda. Sí, sí, no tardaré mucho. Hay un anuncio allá afuera que solicita empleados. ¿Aún está contratando personal? Claro que sí, buscamos empleados. ¿Qué es lo que sabe hacer? Puedo hacer lo que sea. Chávez, hay mucho trabajo para alguien como usted. Quédese. La paga es buena. No se arrepentirá. ¿En serio? Claro. ¿Puede lavar los pisos, limpiar? Sí, claro que puedo hacerlo. Entonces, ya está contratada. ¿Y cuándo desea que comience? Ahora mismo. La bodega debe limpiarse. ¿Y en dónde está la bodega? Pase por aquí. Esta es la bodega. Ajá. ¿Y dónde hay una cubeta y trapeador? ¿Para qué los quiere? Luego los tendrá. Póngase cómoda. Ahí. ¿Qué hace? Aléjese. Amor, acércate. No te haga lo difícil. Ven, relájate. ¡No! Relájate, corta tu la ropa. Déjeme. ¡Empas! ¡Maldita! Sírvete. Había pensado en traer algo para cenar del restaurante, pero lo mejor era que yo cocinara. Genial. Extrañaba la comida casera. Y necesitas seguir una estricta dieta. Voy a vigilar que comas bien. También veré que no te estreses en el trabajo. Me asustaste mucho cuando te llevaron al hospital. Sentí terror. No lo vuelvas a hacer, ¿entiendes? ¿Te quedarás hoy? ¡Qué astuto! El doctor me dijo que cualquier emoción fuerte está por ahora prohibida. Así que me iré a casa. Por favor, ya me siento bien ahora. Esas son solo recomendaciones. No, 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 no. Debes ser paciente. Es poco tiempo. Ya tendremos tiempo cuando vayamos al balneario. Harás lo que quieras. Una cosa... No, amor, no. Sin problemas, no. Debes descansar, ¿entiendes? Ahora no es el momento de encargarte de esas cosas. Muy bien. Únicamente quiero pedirte algo. Quisiera ver el reporte del restaurante. Y también necesito el video de seguridad del día que me desvanecí. No hay problema. Descansa. Hijo, ¿me permites? Sí, sí. ¿Estás bien? Solo busco unos datos. No quieres nada. Hice pastel de queso. No, gracias. Estoy bien. Muy bien. Toma tu tiempo. cómelo cuando quieras. Lo dejaré aquí. Gracias. Gracias. Otra vez. ¡Suscríbete! 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 Hola. No te había visto antes. No había venido. ¿Te gusta el lugar? Es lindo. Vicky. Víctor. ¡Qué coincidencia! ¿Qué tomas? ¿Un daiquiri y tú? Whisky. ¿Me invitarías un trago? Seguro. Muchas gracias. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. El video de seguridad que pediste. Gracias, cielo. Sí, no podría hacerlo sin ti. ¿Qué es lo que buscas ahí? A mi salvadora. Vamos a ver. Listo. Es ella. Me da la impresión que ya la había visto. Eso es. Vino a nuestro restaurante y solicitó trabajo, pero tuve que rechazarla porque no tenía ninguna experiencia. Pues tenemos que encontrarla. Hay que agradecerle. Ella fue quien me salvó. Ya recordé. Casi olvido que dejó su currículum y el bartender me lo dijo. Y tiene una dirección y teléfono. La buscaré ahora. Sí. Buenos días. ¿Es Sveta? Sí. ¿Quién llama? Mi nombre es Román. Román Stasov. No nos conocemos, pero usted salvó mi vida. Tuve un infarto afuera de mi restaurante y usted me dio primeros auxilios. Me ayudó. ¿Lo recuerda? Cierto, lo recuerdo. ¿Y cómo está? ¿Está bien? Muy bien. Se lo agradezco mucho. Ya salí del hospital. Felicidades. ¿Cómo me localizo? No importa. Oiga, Sveta. Podría ir a mi restaurante. Ahí donde me salvó la vida. Me gustaría mucho poder conocerla en persona. ¿Cuándo podría venir? ¿Puede hoy? Hoy yo... Sí puedo. Grandioso. La estaré esperando. Me alegra mucho que les gustara mi coctel de autor. Y, en verdad, espero que vuelvan a visitarnos. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Disculpe. Podríamos venir la próxima semana. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ya sé quién es. Usted fue quien vino a pedir trabajo. Sí, así fue. Si vuelve a preguntar por el trabajo, no quiero molestarla. Pero la situación es igual. No, no vine por el trabajo. Necesito hablar con su jefe, Román. ¿El señor Román? Sí. ¿Estás segura? Claro. Está esperándome. ¿Dónde está? Pues, si la espera, entonces sígame. Como ves, me los arreglé bien sin ti. Puedo notarlo. Muy bien hecho. Román, amor. ¿Podríamos dejar todo a un lado y escaparnos al balneario? Anunciamos el compromiso y nos vamos. Todos estarán esperando. Podría ser. ¿Lo anunciamos hoy mismo? Sí. Sí. Buenas tardes. Soy Esbeta. Usted me llamó. Qué bueno que vino. Esbeta. Si no fuera por usted, habría muerto en esa calle. Por favor. Cualquiera pudo haber hecho lo mismo. No, no cualquiera. La gente pasa de largos y no es su problema. Y usted no lo hizo. Siéntese. Hágame el favor. Por favor. Ah, ¿es doctora? Yo, para nada. Estudié en la escuela de medicina y no terminé. Recuerdo las clases. Ah, ya veo. Y recordarlo me ayudó. Le agradezco que salvará a mi prometido. Le estoy agradecida también. No tiene que. Solo sucedió que estaba cerca. Esbeta, quiero agradecerle. No lo tome como dinero. Es mi más grande y sincero gracias de corazón. O mejor dicho, del corazón que usted hizo volver a latir. No puedo. Por favor, tómelo. De ninguna manera tomaré ese dinero. No, espere. ¿Acaso la ofendí? No. No estoy ofendida, pero no puedo tomarlo por esto. Bueno, yo quisiera agradecerle de alguna manera. Por favor, siéntese. Podría decirme qué desea. Y no sea tímida. Necesito un trabajo. Si me emplea, yo podría hacer... Pero usted no tiene experiencia alguna. Lo leí en su currículum y le dije... No tenemos empleos. Tome el dinero. Dame un minuto. ¿Puede cocinar? Sí, puedo. Me encanta, en especial los postres. Excelente. Desde ahora será asistente de panadería en mi restaurante. Pero no tenemos ese puesto. Lo tenemos ahora. Angélica se encargará. Regrese mañana a las ocho. Venga lista para trabajar duro y... Tome esto como un bono o un adelanto, como sea. Tómelo. Muchas gracias. Sí, me da lástima. No durará mucho aquí. ¿Y eso por qué? Bueno, leí su currículum. ¿Cómo está el auto? ¿No es como la cafetera que tenías? Por supuesto. Hay mucha diferencia. ¿Y cómo te ha ido con Elina? Vamos bien. ¿Van bien? ¿Cuándo la verás de nuevo? Desperdicias tu tiempo. ¿Crees que no hay otros hombres que quieren ganancias? Hay muchos. Ella te escogió. Aprécialo. Entiendo. No lo entiendes. Y no has entendido nada. El cumpleaños de su padre es pronto y espero que seamos invitados a esa fiesta. Es importante que te esfuerces y la llames. Invítala. Vayan al cine o a un club. Muy bien. La llamaré después. Después no. En este momento. Kirill. Sabía que me llamarías. No. Hoy no puedo salir. ¿Mañana un club? Sí. Claro que me encantaría bailar. A las ocho. Te estaré esperando. Muy bien. Adiós. ¿Estás cantando? Buenas noticias. Excelentes. Acabo de ser contratada. En un prestigioso restaurante como asistente de panadería. Tengo suerte. Ellos son los que tienen suerte. El jefe me dio algo de dinero. Es un adelanto. ¿Así que eres una damaña? Una llama muy rica. Ajá. Sí, hola. ¿Quién llama? Sergey. El del jarrón. Ah. ¿Qué quieres? ¿Qué quería? Iremos al club nocturno mañana, ¿cierto? Es cierto. Solo que no sea muy tarde. Bien, bien. Será a las ocho. Te enviaré la dirección. Claro. ¿Era Kirill? No. No he hablado con Kirill hace mucho. Entonces, ¿quién era? Solo un chico. Que quiere conocerme. Pues, conócelo. Tienes que salir de nuevo. ¿A dónde irán? Donde sea. Pasearemos. Tienes que hacerlo. No siempre tienes que estudiar. Sí. Sí. Pero ahora lo haré. Está fabuloso. Increíble. Genial. Nunca probé algo así. Esbeta. Acepta mis cumplidos. Es un excelente trabajo. Y la crema, asombrosa. Bueno, no lo sé. Creo que es muy dulce. No, por favor, Angélica. Esto es delicioso. Los pasteles son asombrosos. Se lo digo como profesional. Escúchelo. Esbeta añadió coñac a la crema, ¿cierto o me equivoco? Cierto. Solo un poco. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué está pasando aquí? Esbeta trajo pasteles y galletas para todos. Es por mi primer día de trabajo. Pruébelos, por favor. Adelante. Muchas gracias. ¿Puedo probar este? Veamos qué tal está. Está realmente delicioso. ¿Y este pastel es de su creación? No tiene nombre. La tomé de una vieja receta de mi abuela y lo que hice fue mejorarla un poco. Y muy bien hecho, debo decir. Genial. Estos pastelillos están asombrosos. De hecho, tengo una idea. ¿Qué les parece si los llamamos pasteles prestige? Y los añadimos al menú de postres originales, ¿eh? Perdón. Sí, perfecto. Sería grandioso. Creo que podrían ser muy populares aquí, ¿no lo creen? ¿Qué le parece a usted, Esbeta? No podría haber pensado en algo mejor. Eso es. Hoy redactaré un contrato de exclusividad con usted. Pero este contrato tendrá una condición. Debe mantener secreta esta receta. Estoy de acuerdo. Delicioso. Muy bien. Me lo llevaré. Román, no puedes comer dulces. Saliste del hospital. Oye, es una excepción. Siendo así, que sea una excepción. Propongo que abran una champaña para celebrar mi compromiso con Román. Cotsia, ayúdanos. Será un gusto, Angélica. Ahora mismo la abro. Angélica, Román, les diré que todos nos alegramos mucho. Muchas gracias. Felicidades. Solo daremos un par de sorbos y volvemos al trabajo. Cotsia, apresúrate. Solo un poco. No. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video. Esbeta, ¿estás segura que nunca trabajaste en un restaurante? No, nunca. No, pero tú tienes un gran talento. Hola. Hola. ¿Tienes un nuevo auto? Sí, papá lo compró. Tuve uno parecido el año pasado y lo cambié. Vida de ricos. Vamos. ¿Subes? ¿Podríamos subir a mi departamento? Es broma. Vámonos. Pasa. Muchas gracias. 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 ¡Voy, voy, voy, voy! Bebéla. No, gracias. No me gusta beber. ¿Por qué estás tan triste? Estoy bien. ¿Por qué no vamos a bailar? Aléjate, no quiero. Oye, anímate. Ya dije que no quiero. Pues yo sí quiero. Lo siento, no. Vamos a bailar. No tengo ganas de bailar. Anímate. Vamos a bailar, bailar, bailar y solo bailar. Solo tienes que relajarte. No quiero. Cálmate. Oye, yo no quiero bailar. No está mal aquí. Espero que los tragos sean buenos. ¿Me traes un sexo en la playa? Seguro. No lo hagas. ¡Bailemos! Un momento. Déjame. ¡Ya basta! ¡Déjame! ¡Basta! Oye. ¡Alto! Quítale las manos. ¡Tárgate! ¡Es mi chica! ¡Te dije que no la molestes! ¡Ah! ¡Duelen! ¡Déjame! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya! 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 Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Lamento haber arruinado tu noche. Está bien. Dime, ¿quién era el idiota? ¿Ese? Nadie en especial. Kirill, estoy esperándote. Llevo mucho tiempo ahí sola. ¿Nos vamos a mi casa? No. Yo iré a otro sitio. No entiendo. ¿Estuve esperando tanto por nada? Temo que así fue. Bueno, ya tengo que irme. Helen, espérame. Helen. Así que no solo la defendiste, ¿eh? ¿La conoces? Sí. ¿Es tu ex? Es mi novia. Perdona. Al demonio. No vuelvas a llamarme, ¿escuchaste? Carajo. ¿Qué tal su primer día? Estuvo genial. ¿Sí? Sentí como si hubiera trabajado en un restaurante toda mi vida. En serio, me gustó. Es una maravilla que le haya gustado. Yo siempre disfruto de mi trabajo. Me encanta ver a los clientes felices. Tiene... crema en la mejilla. ¿Aquí? Yo... ¿Qué? ¿Listo? Sí. ¿Quiere que la lleve a su casa? No. No, me iré en autobús. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué era lo que quería? Nada. Nada en específico. ¿Ya tienen secretos? Por favor, no pasa nada. Le pregunté cómo se sintió. Oye, solo bromeo. Pero te advierto algo. No dejes que el staff se acerque mucho a ti y sientan que tienen una relación cercana. Eso afecta la disciplina. ¿Te parece si nos vamos a tu casa? Ya te extraño. Vámonos. Muchas gracias. Helen, espera. Oye. ¿No podríamos volver a intentarlo? ¿Intentarlo? Sí. Salir de nuevo. Perdóname. Lo siento tanto. La verdad es que actué como un idiota. Nos hicieron parecer a mi mamá y a mí como unas verdaderas idiotas. Perdóname. Únicamente trato de arreglar las cosas. ¿Al menos puedo llamarte? De acuerdo. Ese golpe que le diste fue genial. Hola. Hola. Hola, amor. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Fue estupendo. ¿Se despidió de ti? Ajá. Dijo adiós. ¿Quieres comer algo? No. Estoy muy cansada. Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Quién entra primero a la regadera? ¿En qué estás pensando? Justo en ti. Quiero firmar el acuerdo con Sveta mañana por la mañana. En serio, es increíble. A una hora tú hablas de ella. Únicamente lo estaba recordando. Yo le prometí que... ¿Sí? ¿No prometiste casarte con ella también? Amor, por favor, no te enojes. Ella me salvó la vida. ¿Lo olvidaste? Ya, cálmate. No me importa lo que hizo. No quiero que hables de ella en mi presencia. La mujer solo es parte del staff y tiene que conocer su lugar. Sí, salvó tu vida. Pero no se lo agradeciste y con eso le bastó. Ya fue suficiente de agradecerle. Esta mujer es solo una sirviente que trabaja para ti. ¿Cómo dices? No es una sirviente. Todos somos un equipo. Hacemos que las cosas buenas pasen. Por favor, no hables así de la gente. ¿Y si no? ¿Qué? ¿Me despedirás? Hago todo el trabajo yo sola. Si no fuera por mí, tu equipo sería capaz de hacer tonterías. Angélica. Solo respetan tu dinero. Y lo único que hacen es estar pensando en cómo robarte a tus espaldas. ¡Basta ya! No quiero oír más ridículoces. Román, Román, lo siento. Perdóname. Román, no lo decía en serio. Son mis nervios. Román. Muy bien. Será mejor que te vayas. Muy bien. Me iré y nos... nos calmaremos, ¿cierto? Mañana todo estará bien. Ya me voy. ¿Puedo ejercitarme contigo? ¿Te molesta? Para nada. Esbeta, tus pasteles se venden a una velocidad increíble. ¿Sí? Me parece que tendremos que cocinar unos 40 pasteles para hoy. O quizás 50. ¿Crees que puedas? Segura. Si las cosas continúan yendo tan bien, creo que tendremos que contratarte a una asistente. Esbeta, cuando tengas tiempo, ve por favor a la oficina de Román. Bien. Sí. ¿Puedo? Claro. ¿Qué desea? Prometí que firmaría un contrato exclusivo de cooperación. Bueno, aquí está. Solo tiene que poner su firma aquí. Aquí. Ajá. Bien. Esta es una copia. Y firme... aquí. ¿Puedo irme? Ajá. Mi copia. Sí. Esbeta. Sí. Sí. Siéntate un minuto, por favor. Esbeta, podría ofrecerte... preguntarte... Dígame. ¿Quisieras... ¿Acompañarme unos días de descanso? ¿Descanso? Así es. Estoy planeando ir mañana... a un balneario para descansar. Es un lugar muy bonito. Podría venir conmigo. ¿Y yo... ¿Y en qué condición iría? Bueno... no necesitaré un panadero de seguro. ¿Entonces? Como una buena amiga. La verdad es que usted me cae muy bien. Y me gustaría conocerla mejor. Se supone que está comprometido. No debería estar cortejando a otra mujer. ¿O hay algo que no entendí? Yo tampoco lo entendí. Desde el momento en que te vi... sentí que algo en mi interior se movió. Perdón por decírtelo así. ¿Fue fácil para usted? Claro que no fue nada fácil. Solo entiéndeme. Sí. No quiero ofenderte o nada parecido. Ajá. Estarías en un cuarto separado... y yo por supuesto me comportaré como un caballero. Sin que se vea sospechoso. Y si no estás cómoda... puedes regresarte en cualquier momento. Te aseguro que es un lugar muy tranquilo. ¿Piensas rehusarte? No, pero debo pensarlo. Ah, sí, claro. Entonces espero tu respuesta. ¿Sabían que otra compañía de limpieza ha hecho campaña y abrirá en el vecindario? ¿Saben lo que significa? Significa que hay competencia. Y hay una queja de un cliente en nuestro sitio web. El cliente está insatisfecho con la calidad de su limpieza. Solo lean. Dijo, había desorden. Y así siguió. ¿Qué cliente es? ¿Calle Parco? Dejamos todo limpio ahí. Miente. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente y otro? Hay una queja de su parte. Está loco. De eso estoy segura. Olvida a ese idiota. Escuche, señor Fedor, tengo una gran idea. Dímela, Mari. Dímela. ¿Qué tal si tomamos fotografías como era antes de limpiar y como queda después? Si alguien pone una queja, mire, esta es la foto y así no hay problema. Y podría usar esas fotos para el sitio. ¿Qué dice? Claro que es buena idea. Desde ahora, vamos a videograbar todo. Usaremos nuestros teléfonos. Las fotos irán con los reportes. ¿Entienden? Sí, claro. Grabaremos todo. Bien dicho. A trabajar. Vayan. Vamos. Cálmate. Todo saldrá bien. Pff. Vicky, hola, ¿qué tal? ¿Me extrañaste? Hola, bueno, solo un poco. Dime, ¿estás ocupado? Así es, pero tú sabes que los negocios pueden esperar. ¿Podríamos salir y vernos en el club nocturno? Muy bien. Es una idea estupenda. Perfecto. Nos vemos allá. Lo dices en serio. Ya lo has pensado. Puede ser un hombre lujurioso. El dueño te ofrece pasar tiempo con él y lo estás pensando. No, ¿estás loca o solo lo finges? Ve a la tienda a comprarte ropa interior y ve al estilista. Y cuando estés lista, ve... Millie. Es una oportunidad. En un millón. Eso es. Llámalo. Tiene a su prometida. Pero no es su esposa. Llámalo. Hazlo. La vida es buena. Episodio 4 Víctor. Víctor. Víctor, despierta. ¿Eh? No, no. Gracias. Gracias. Hola, ¿es la compañía de limpieza? Sí, necesito una limpieza ahora. Es muy lindo aquí. Hace mucho que no salía. Yo estoy en la misma situación. Trabajo todos los días. Me comentó que iríamos a un balneario, pero es un castillo. Hubieras visto este castillo hace un par de años. Lo compré y después lo reconstruí a mi gusto. ¿Todo esto es suyo? Sí. ¿Te gusta? Sí, estoy segura. Adelante. Hola, señor Román. ¿Cómo está? Bienvenido. Sus habitaciones están listas. Muchas gracias, Ana. Ya está. Esta será su habitación. Si hay cualquier cosa que no le guste, solo avísenme. No, no. Muchas gracias. Me gusta todo. Muchas gracias. Yo estaré en la suite junto. Disculpa, ¿no tienes hambre? No, la verdad es que aún no. Muy bien. Siéntete como en tu casa. Yo regresaré en 20 minutos y saldremos a caminar. Bien. Una cosa más, por favor, sin teléfonos. Disfrutaremos este bello lugar. Y este es mía. Hola. ¿Piteolimpieza? Qué bien que llegaron. Sí, claro. Pasen por aquí. Este es el espacio y allá el segundo piso. ¿Conoce las tarifas? Hay mucho que hacer. El dinero no es un problema. Limpien el baño, rápido. Pasen y limpien todo y que sea lo más rápido. Se los agradezco. Muy bien. Se ve que la fiesta estuvo buena. Parece que celebraron el Año Nuevo. El Año del Cerdo. Recuerda, toma fotos. Nunca se sabe qué dirán después. Hagámoslo. Y pásame unas sandalias. Ajá. Ajá. Tú comienza aquí. Y yo iré a ver el segundo piso. Ay. Qué asco. Una foto. Ajá. Lo amé demasiado. En la escuela me enamoré de él. Luego nos casamos y vivimos... Veinte años juntos. Dicen que no hay nada eterno bajo el sol. Se enamoró de una más joven. Y esa es la historia. Qué pena. Pero fue lo que pasó. ¿Ya estuvo casado? Casi. ¿Eso qué significa? Me enamoré de una hermosa chica y se lo propuse. Al parecer todo era como debía, pero... Resultó que ella era prostituta. Mintió todo un año. Y luego me enteré que solo me buscaba por mi dinero. Mmm. Pero ahora tiene a Angélica. Ella lo ama. Tienen un negocio. Sí. Ahora tengo a Angélica. Tienen un negocio. ¿Estás aquí? Estoy limpiando. ¿Cómo que limpiando? Trabajo en una compañía de limpieza. Ya veo. ¿Y la señora? No lo sé. ¡Nicky! ¿Nick? ¿Por qué te sorprende? ¿Qué pasó aquí? Nada. Tuve invitados ayer. ¿Invitados? Estaba de buen humor. E hice una pequeña fiesta. ¿Qué clase de fiesta? Como cualquier fiesta. ¿Y bebiste? No. Tomen y ya váyanse. Nick, Nick, Nick. Te explicaré todo, por favor. Te explicaré todo. ¡Váyanse ahora mismo! ¡Es una pequeña fiesta! ¡Es todo! ¡Nick! ¿Qué hacemos? Irnos ya. ¿Quién es? Él es... Él es... Él es... Ya veo. ¡Nick! ¡No! ¡No te vayas! ¿Tú conoces a ese hombre? Es mi padre. ¿En serio? ¿Y él reemplazó a tu madre con esa zorra? Eso parece. No le digas a nadie, ¿quieres? No lo haré. Qué vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Tú? El avergonzado debe ser tu padre y esa muñeca. ¡Ah! Por cierto. Mira. Quiero que veas bien. La clase de conejo que dormía. Mira. ¿No está genial? Ese es Víctor. ¿Quién? ¿El padre de quién? ¿Segura? Ajá. ¿Tienes frío? No. Si estás cansada, podemos volver al hotel. Hay una piscina y un spa. No, no estoy cansada. Me siento bien. Hace tiempo que no me sentí así. Diablos, ¿dónde estará? Si preguntas por el señor Román, se fue. ¿A dónde se fue? Creo que al balneario. Con su panadera. ¿De qué hablas? Eso no puede ser. Quizá no lo creas, pero... Ayer escuché que la invitaba a ir con él al balneario. Siempre soñé con una casa de campo y una chimenea. Y soñé con un perro. Y sería un perro ovejero. Pero Nick no soportaba a los perros. Yo amo a los perros. Pero necesitan tiempo y cuidado y yo siempre estoy trabajando. ¿Más vino? Ajá. ¿Por qué brindamos? Por el tiempo y los cuidados. Excelente motivo. Podemos beber cuanto quieras. Si no te importa. Yo no, no me ofrezca un trago por hermandad. No me gusta, es algo vulgar. Entonces no lo haré. Fue un trato. Muy bien. Entonces no lo ofrezca. Quiero brindar por ti. Por ser quien eres. Y porque nos conocimos. Porque aceptaste venir aquí. Me alegró y soy feliz. Por ti. Y aún quiero besarte. No haga eso. No haga eso. No haga eso. Lo haré. Ciencias de la obra. No haga eso. Y si es el papá. De estar bien. Chao. No haga eso. No haga eso. Ya, no. Amén. Amén. Vicky, ¿qué sucedió? Él me echó a la calle. Te dije que jugabas con fuego. Lo hiciste. Lo hice, ¿y ahora qué? No lo sé. Ahora calma. Ahora tienes los ojos muy hinchados. Ya, ya encontraremos otro hombre. No quiero a otro, quiero a Nick. Ya no habrá más Nick. No más Nick. Olvídate de tu Nick. Eres joven y hermosa. Tienes toda una vida. Y te falta mucho por vivir. Encontraremos otro hombre que sea más inteligente. Olvídalo. Ay, Dios, ¿por qué gasté tanto dinero en este certificado? Mamá, ¿cuál maldito certificado? Soy una idiota. Una completa tonta. Basta. Calma. Vicky. Cálmate. Vicky. Gracias. Ya estarás contenta. Lo siento, es como si fuera una mala broma. Fue una esposa, una madre y amaba de casa también, pero no una rompehogares. Angélica, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a verlos a ti y a tu nueva pastelera. Ya nos viste. Vete, por favor. Voy a irme y nunca volveré. Yo seré quien me vaya para siempre. Te arrepentirás. Ya he desperdiciado mucho tiempo en ti y traes a esta a nuestro... Bastardo, ¿me oyes, bastardo? Ay, Sienos. Esta situación es muy estúpida. Ve y dile que regrese. Ella... Las cosas suceden tal como deben suceder. Pero ella es tu... Tú eres mía. Tenemos dinero. Nos pagaron. ¿Lo olvidaste? Claro que no. Podemos ir al café y comer algo ahí mismo. Y recuerda, hay que limpiar la oficina. Claro. Y por cierto, yo invito. De acuerdo, tú pagas. Mira, ¿es tu... ¿es tu novio? No sé. Helen, ¿puedo hablar contigo? Dame un minuto. Sí, claro. No tardes mucho. Tengo que irme. Helen, no vivo sin ti. Estoy pensando en ti todo el tiempo. No bromeo. Perdóname, por favor. ¿Qué puedo hacer para que vuelvas? Yo te perdono esto. No hagas nada más. Oigan, odio interrumpir, pero ya es tarde. Sí, ya es tarde. Yo las llevaré. No, gracias. Nos vemos mañana. Te llamo. Helen. Bueno, ahora ya puedes contarme todo. ¡Vamos! No sé por dónde comenzar. Por el hecho de que te está yendo bien. Puedo verlo. Pareces una rosa de mayo. Bien, pero cuéntame los detalles. ¿El restaurantero te pidió matrimonio? ¿Estás loca? Apenas nos conocimos hace un mes. Lo sé, pero están enamorados. Sí, aunque no sé ni cómo sucedió. Nos sentimos como si fuéramos uno, siempre juntos. Tú sabes, el amor es amor. Pero deben ir a la oficina del registro civil. Ay, sí que eres cínica. Sveta, no soy cínica, soy práctica. ¿Y el restaurante? ¿Te va bien? Oh, sí, hacemos todo juntos. No sé cómo llevar el negocio y él me ayuda en todo. Quiere buscar un inversionista, abrir un nuevo restaurante y pastelería. Quiere vender mis pasteles. Hay muchas cosas que hacer. Apenas pude verte. Eres toda una mujer de negocios. Sí. ¿Esbeta? Hola. ¿Cómo sabes que yo... estuviste siguiéndome? Sí. Son para ti. ¿Por qué no fuiste a la casa? ¿Sabías que Helen te vería? Esbeta, yo haré lo que tú quieras. Solo déjame volver. Perdóname. ¿Recuerdas que tienes una familia? Que la perdiste. ¿Estás siendo irónica? Lo entiendo. Lo digo en serio. Por cierto, necesitabas dinero. Te daré cualquier cantidad, cualquiera. Y tendrás un trabajo en nuestra compañía. En nuestra compañía. Gerente de ventas. Excelente salario. Es muy bueno, ¿no? Es muy tarde. Ya tengo un trabajo. Gano suficiente dinero, así que... no necesito nada. Has cambiado. Claro. Todo cambia y no fui la excepción. Esbeta. ¿Mm? Yo... quiero comenzar de nuevo. Tú, yo, Helen, todo... será como... como antes. ¿Mm? No, nada será como antes. ¿Por qué? Porque mi vida personal ha cambiado también. Esbeta. Escúchame. Por favor, perdóname. Soy culpable, soy culpable. Pero... ya no puedo vivir sin ti. Esto me tiene enfermo. Nick. Tienes tu propia vida y yo la mía. Y por favor, ya no me hables de esto. Te has vuelto cruel sin mí. ¿Qué? Me he vuelto más feliz sin ti. Ya debo irme. Lo siento mucho. Helen, ¿vamos al café? ¿Para qué? Hoy no tengo ganas de ir a tomar café. Caminemos, tomemos el aire fresco. Es tan lindo. Salgamos de la ciudad. Conozco un lugar muy hermoso. Kirill, ¿por qué ir a otro lugar? Mejor disfruta el momento. Mira qué bien está el clima. Muy bien. Espera, regreso. Hola. Hola. ¿Puede darme ese, por favor? ¿Este? Sí, 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 sí. Ajá. Aquí tiene. Gracias. Guarda el cambio. Kirill, ¿estás loco? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? Dime, quiero que seas mi esposa. Kirill, Kirill, la gente nos está viendo. No, no me moveré hasta que digas que aceptas. Señorita, diga que sí. Parece un buen chico, no es Zavaro. Sí, claro que sí. Ay, el amor se ve. Soy el hombre más feliz del mundo. Y yo. Toma. Iremos a casarnos mañana. ¿Pero y tus padres? Oye, mamá está loca por ti. ¿Y tu papá? ¿Sabes? Esta es mi vida. Es mi decisión. Y si él no está de acuerdo, es su problema. Te amo y eso es lo importante. Zveta. ¿Sí? El jefe necesita tus pasteles. ¿Dónde? En el salón. Hay un inversionista, un banquero. Román tiene muchas ganas de que los pruebe. Hacer todo el show, así que vamos, 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 vamos. Es hora. Bien, voy enseguida. Le aseguro que jamás ha probado estos pasteles. Y creo que si llegamos a ponerlos en producción, entonces podremos competir con las marcas y compañías grandes. Buenas noches. Buenas noches. Quiero que conozcas a nuestro inversionista, Víctor Dolzansky, y ella es nuestra excepcional pastelera, Zveta. Ella es mi amada mujer. Toda mi adoración. Y estos son sus pasteles. Genial. Discúlpenme, dejé cosas preparándose en el horno. Sí, claro, ve. Adelante, pruébelos. Son deliciosos. Será la próxima. No me agrada lo dulce. Y una pregunta. ¿Cuánto lleva con usted la pastelera? Zveta. Cerca de un mes, eso creo. La cosa es que nos conocemos. Nos conocimos bajo ciertas circunstancias, y en serio me sorprende que ahora se haya convertido en una especialista en pasteles. No, aguarden. Dígame, ¿de qué está hablando? Ah, ella vino una vez a mi hotel. Es una chica de compañía. En serio, no lo entiendo. ¿No lo creen? Pongámoslo así. Ella tiene un pequeño lunar en su estómago, justo a la izquierda del ombligo. Creo que usted lo sabe. ¿Cómo te fue en la junta? Fue genial. Resulta que no habrá inversión. Y yo creo saber por qué fue. Me parece bien. Por lo tanto, no tengo que explicarte nada. Estás despedida. Hay un malentendido. Es cierto, hubo un error, y fue mío. Román. No le creas a ese hombre. No me hagas ver como un idiota. Lo mejor es que salgas de mi vida. Román. Te daré las mejores recomendaciones. Así podrás conseguir trabajo en cualquier restaurante. Es lo mejor. Pero ya no te metas en mi vida. Adiós. Ni siquiera me dejó explicarle. Él solo me despidió. Qué maldito. No, no hables así de él. Es que no confía en nadie. Y él no me creería. Ya se ha encontrado en esa situación antes. Aunque te creyera o no, te trato como una... No tengo ni palabras. No tengo idea de qué hacer. Lo amo demasiado. Ni más. Sveta, lo podemos lograr. Somos fuertes. Hemos sido unas tontas. Hola, chicas. Voy a casarme. Kirill me propuso matrimonio. Sí. Tía Millie, ¿qué sucedió? Genial. Pronto estaré emparentada con ese Víctor. No sobreviviré a esto. No. Corre. Muévete, Seals. ¿Para qué les están pagando? Tal parece que los cambiaron. No jugaron así la última vez. Les compré... una suscripción para este año. Víctor, vamos al teatro. Me compro un vestido. Luego cenamos en un restaurante. Hace tiempo que no hemos salido. Me harté de los restaurantes. Siempre voy con mis socios y ya me tiene harto. No. No. Cero de nuevo. Prepara el té. Ah, Kirill ya llegó. Hola, hijo. Hola. Llegas tarde hoy. ¿Saliste con Ellie? No. Haces mal. No pasas mucho tiempo con ella. Y estoy contando con tu apoyo en este asunto. Escucha. Voy a comprar dos boletos a las Maldivas. Las cosas se darán rápido allá. No quiero los boletos, papá. ¿Por qué? Porque no pienso volver a salir con Ellie. Amo a Helen. Y hoy le propuse matrimonio. ¿Es una maldita broma? No, hablo en serio. Iremos al registro mañana. Papá, me casaré. Esa boda no sucederá. Esa cualquiera no entrará a mi casa. Tendremos nuestra propia casa. Y no la llames cualquiera. Vaya. Mira. Abriste la boca. Ahora, ¿crees en ti mismo o qué? ¿Eh? ¿Vivirás en la calle? ¿Sin que tengas un maldito centavo de herencia? No me importa tu maldita herencia. ¿Viste eso? No le importamos. Oye, ve y dile algo. Te diré algo ahora. Nuestro hijo creció. Puede decidir a quién amar y con quién casarse. No te atrevas a ordenárselo. Oye, me atrevo a decir lo que quiero. Porque así lo quiero. Y debes obedecerme. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a traerte las llaves. Román, no quiero involucrarme. Pero ya me enteré de todo. ¿Qué es lo que sabes? Bueno, el hecho de que rompiste. Lo entiendo todo. Y estoy lista para perdonarte. Y podríamos empezar... Discúlpame. Retírate, por favor. ¿Estás echándome? Pero viste que yo tenía razón. No quiero ver a nadie por ahora. No quiero ver a nadie por ella. No quiero ver. ¿Qué es lo que te presentaste? No quiero ver. No quiero ver. endgame. No quiero ver. No quiero ver. Ay, esto se quemó. Mamá, ¿tenemos un incendio? No, esto se quemó. ¿Lo haces por distracción? Tienes que mejorar tu humor. Ya fuimos al registro. Muy bien. La boda es en dos meses. Bien, nos prepararemos. Tenemos noticias. Verás. Sabes, Kirill dejó su casa por culpa de su padre. ¿Podría quedarse con nosotros? Para que preguntas, es tu futuro esposo. Gracias. Gracias. Bueno. Adiós. Y gracias. Gracias. Bien. Dolzansky, Semyon. Dolzansky, Igor. Dolzansky, Víctor. Banco Horizon. Esbeta, hola. Hola. ¿Puedo llevarte? No. Escúchame, ¿quieres perdonarme? Bueno, dime, ¿qué tengo que hacer? Te pido que ya no me sigas. ¿A qué vienes aquí? ¿Qué quieres? No me digas qué inversiones. Quiero que no intervenga con la felicidad de nuestros hijos. Usted arruinó la vida que tenía. Y no quiero que arruine la vida de mi hija y la de Kirill, a quien ella ama mucho. ¿Es todo? Ellos se casarán. No lo harán. Haré todo para que haya boda. Inténtalo. Y ahora, lárgate de aquí. Lucy, ven un minuto. ¿Qué se le ofrece, señor? ¿Recuerda la cara de esa mujer? Sí. ¿La recuerda bien? Sí. Asegúrese que jamás vuelva a poner un pie aquí. Sí, señor. Sveta, ¿cómo está? Hola, señora. Qué bueno que la encontré. Quería hablar con usted sobre mi hijo Kirill y su hija. Gracias. Acabo de hablar con su esposo y eso fue suficiente. Ya sé todo lo que piensan. No, mi esposo y yo diferimos de opinión. En serio, me agrada mucho su hija. Y pienso que es la pareja perfecta para mí, Kirill. Quería hablar con usted y hoy Dios, afortunadamente, la puso en mi camino. Claro, hablemos. No, no podemos hablar aquí en la calle. ¿Podríamos ir a un café? De acuerdo. Vamos. Vivo en una especie de infierno. No entiendo por qué mi marido está en contra del matrimonio de nuestros hijos. Se aman el uno al otro. Es cierto. No entiendo por qué Víctor reaccionó así. Y no me dan ninguna respuesta. ¿Qué sucedió? Kirill se fue. Y no sé dónde puede estar. Tranquila, vive con nosotras. Kirill y Helen están bien. Hicieron solicitud en la oficina del registro. ¿Por qué no me ha llamado? Bueno, no ha tenido tiempo, pero seguro la llamará. Yo también deseo que ambos se casen. Es tan solo que no entiendo por qué mi esposo es tan hostil. Tati, yo me acosté con su esposo. ¿Cómo? Le ruego que no me interrumpa. Es difícil para mí decir esto. Fue culpa mía. Cuando me divorcié, estaba muy molesta por todo y no podía encontrar mi lugar. Estaba confundida y no sabía qué hacer. Mi amiga decidió que debíamos salir y fuimos a un club nocturno. Así que fuimos al club. Y ahí me sentí libre de cualquier carga. Ahí fue donde conocí a Víctor. ¿Víctor? Sí, sí, su marido. Nos compró un trago, luego otro y así continuamos hasta que... Desperté con él en la mañana en algún hotel. ¿Está diciéndome que se acostó con mi esposo? No sé cómo pasó ni recuerdo qué pasó, pero debo decirle que esa no era mi intención. Mi esposo y usted... No, fue solo una vez. Entiendo lo malo que resulta esto. Cuando fui de visita a su casa con mi hija, Helen... Víctor decidió que esa relación debía continuar y luego, al ir por el vino... Lo rechacé rudamente y todo lo que pasó después fue el resultado de mi negativa. Por favor, nuestros hijos. Ellos se aman uno al otro y deben ser felices a pesar de todo. Tatiana. ¡Helen! Hola. Hola, señor. Helen, tenemos que hablar. No hay tiempo. Tenemos prisa. ¿Qué pasa? ¿No tienes ni dos minutos para tu propio padre? Dime. Puedo entender por qué estás molesta. Y tienes razón, pero no importa lo que pase, hija. Yo siempre he pensado en ti. Pues eso nunca lo noté, papá. Siento que no quieres que hable contigo. Tú estás trabajando en una compañía de limpieza, ¿no? ¿Necesitas dinero? ¿Cuánto quieres? No lo necesito. Mi prometido gana bien. Espera. ¿Prometido? ¿Te vas a casar? ¿Cuándo? No es de tu incumbencia. ¿Qué pasa? Soy tu padre. Eres mi hija. Sí. ¿Y? ¿Sabes? También lo creí hasta que nos dejaste. Lo siento, ya me voy. Hasta luego. Hasta luego. ¿No crees que fuiste muy dura con él? ¿Lo perdonarás? No lo sé. Por ahora no. Ya vi. ¿Al menos sí me invitarás a tu boda? Maricual boda. ¿De qué hablas? Aún no sé si habrá boda o no. ¿No hiciste hoy la solicitud en el registro? No importa. Dime. Pues el padre de Kirill no quiere que haya boda. Tan solo mándalo al diablo. No entiendes. Es un muy poderoso banquero. Tiene que hacer lo que él ordene o si no puede arruinarlo todo. ¿Y eso por qué? ¿Porque no tienen dinero? Es que hay otra historia. Es por mi mamá. ¿Por qué? Bueno, mamá. Al divorciarse fue a un club y conoció al padre de Kirill. Se emborrachó y algo sucedió. Es que ella estaba borracha, con estrés y él se aprovechó. Y cuando fuimos a conocer a los padres de Kirill, Víctor quiso aprovecharse de nuevo. Y claro que ella lo rechazó. Bueno, ahora ya sabes todo. Así que este banquero es un moralista, ¿no? ¿Quién dormía con la amante de tu padre? ¿No era él? ¿Él? ¿Y qué si le decimos a su esposa todo? Todo se acomodará en su lugar. ¿Qué? No. No podemos hacer eso. La madre de Kirill es una mujer buena. No tiene por qué saberlo. Sí, tú lo dices. Pero creo que estás equivocada. Tú y Kirill tendrían una gran boda. Ya veremos. Tengo que irme. Adiós. Llámame. Bueno. Nos vemos. Adiós. Víctor Dolzansky. Víctor Dolzansky y su esposa Tatiana. Tatiana. Oh. Estás despierta. Siento llegar tarde hoy. Si solo supieras lo difícil que es entender esas interminables juntas. Estuve hablando con Sveta hoy. ¿Cuál es Sveta? La que estuvo aquí con Helen. Dijo que te acostaste con ella. ¿Eso es cierto? ¿Con quién? ¿Yo? ¿Ella? ¿Quién? ¿Por qué escuchas a esa cualquiera? Te pregunto de nuevo. Te pregunto de nuevo. ¿Es cierto? ¿Tú me engañas? Sí. Terminé con ella en la cama. Fue una sola vez. Fue después de una junta. En aquella ocasión terminé borracho y cansado. Ya no recuerdo nada. Creo que esta cualquiera me llevó hasta la cama. ¿Me engañaste solo una vez? Tati, te repito que fue una sola vez. No recuerdo nada. ¿Dónde o cómo fue? No recuerdo un solo detalle al respecto. Esta zorra está comenzando a chantajearme. ¿Por eso estás tan molesto con ella? ¿Ahora quieres prestarme atención? Oye, vamos a olvidar esta historia como si fuera un mal sueño y no la recordáramos jamás, ¿entiendes? Después de esto me iré a dormir. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Y esto? ¡Oh! Vaya que sí es un pésimo fotomontaje. Ya deja de querer verme la cara. Lo presentía desde hace tiempo, pero no lo creía. Pediré el divorcio mañana. Muchas gracias. ¿Y qué tal si no me gusta ninguno de esos vestidos? Entonces iremos a otra tienda, ¿o no, Kirin? Así será. Ya habrá algo que te guste. ¿Entramos? Espera. Ah, no puedes. ¿Por qué? Es de mala suerte. El novio no debe ver a la novia con su vestido antes de la boda. Es de mala suerte. De acuerdo. Esperaré aquí. Entra. Mamá. Estás bellísima Estás hermosa, amor Mi niña hermosa ¿Cómo estás? Hola, señora Si está aquí para disuadir a los chicos de que se casen Supe que mi esposo me engaña con más de una Lo sospechaba, pero no lo quería creer Y voy a divorciarme Vine a decirles que quiero darles a ambos la mayor parte de... Lo que obtenga después del divorcio Los anillos ¿Dónde están los anillos? Yo los tengo Tía Milly Tu maestro hará todo antes de la fecha Helen, ya cálmate Mi maestro no ha decepcionado a nadie Bien ¿El restaurante? ¿Tiene espacio? Helen, todo se verificó diez veces Todo saldrá bien Ve a la cama y duérmete Tienes que descansar De acuerdo Aunque no puedo dormir Es algo muy común Los nervios antes de la boda Yo lo sé bien Tres veces casada Estaba muy nerviosa Ya es tarde, me voy Voy a tomar algo más de té ¿Por qué estás tan seria? Ya sé Piensas en ese hombre El restaurantero Ya olvídalo Déjalo ¿No pensabas igual en Nick? ¿Y qué pasó? Lo olvidaste Milly es diferente Es como si lo hubiera apagado No hay luz Dulces palabras Pero muy tristes ¿Recuerdas lo que te dije? Saca los malos pensamientos de la cabeza Y piensa solo en los buenos Piensa solo en que tu hija se va a casar Eso intento Bueno, debo ir al registro Nos vemos después Buenos días ¿Puedo ayudarle en algo? Sí Necesito a su jefe ¿Cuándo vendrá? No lo sé Nunca me lo dice Déjeme traerle un café O quizá algo con alcohol Ya abrimos Sí Creo que voy a beber algo Mientras lo espero Muy bien ¿Listo? Aquí tiene Muchas gracias Delicioso ¿Qué tiene? Es mi secreto Entiendo Así que usted es Amiga de nuestra esbeta No solo una amiga Soy la mejor Nos agrada esbeta Hace unos pasteles tan deliciosos Que Es una pena que la despidieran Sí Ella y el jefe salían Sí, lo sé Pero hubo un malentendido La denunciaron Ella no es culpable de nada Y de eso estoy segura Vine aquí a que se haga justicia ¿Cree que su jefe vendrá pronto? Sí, eso creo ¿Quién la denunció? Eso se lo pienso decir A su jefe En persona ¿Esperas a alguien? Sí Mi mejor amiga no llega Y no contesta el teléfono Ahí vienen ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Beso! 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 ¡Bravo! ¡Celebremos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bindemos! ¡Bindemos! Mamá, di algo Ya Mis queridos hijos Amense Y cuiden de su amor Y recuerden que Tati y yo estaremos cerca de ustedes Queremos que vivan bien Y que nos den muchos nietos Y ahora los dulces besos de champaña Beso, 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 beso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Sí, bravo! ¡Estoy muy emocionada! ¡Estoy a punto de desmayarme! Eres la chica más hermosa Eres la hija más hermosa del mundo Sí lo es Muy bien, ¡vamos al restaurante! ¡Que sean muy felices! Oye, un hombre vino a verte ¿Felicidades? ¿Me perdonas? ¿Por qué? Porque fui un tonto Debí escucharte y haber creído en ti ¿Me perdonas? Ya lo hice ¿Te casarías conmigo? ¿Cómo? ¿Que si te casarías conmigo? ¿Sí? 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 ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!